A ver, ¿qué le dice? Y igual a... Y igual a 4 menos X al cuadrado A una función, ¿ya? La otra, Y igual a menos 3X Y igual a menos 3X ¿Ya? Entonces, ¿qué le pide encontrar? Le pide encontrar el área de la región comprendida, ¿no es cierto? Lo que le pide básicamente es la región limitada Entonces, si no me equivoco A ustedes les habían pedido que hagan por diferenciales horizontales Y también por diferenciales verticales Entonces, primerito lo que usted tiene que hacer es plantear la gráfica de esto Si usted ve la primera función esta de aquí Y nosotros tratamos de graficarle Es una función de esta forma, más o menos Voy a dibujar los ejes Tenemos X y tenemos Y ¿Ya? Entonces, por ejemplo, la primera que usted le ve tiene una forma cuadrática El X al cuadrado Eso dibujaría una parábola que se abre hacia arriba ¿Ya? Pero como es menos X al cuadrado Sería tentativamente una parábola que se abre hacia abajo Pasando por el origen ¿Ya? Esta sería la gráfica de menos X al cuadrado Pero si dice más 4 significa que se desplaza 4 unidades hacia arriba 1, 2, 3 y 4 unidades Entonces, netamente la gráfica vendría de aquí Hacia la parte de acá ¿Ya? La idea siempre es primero hacer un bosquejo de la gráfica Y luego podemos ir tratando de darle puntos exactamente ¿Ya? Por ejemplo, si quisiéramos ver en donde topa la parábola Podríamos hacer, por ejemplo, que Y valga 0 ¿Sí? Cuando Y valga 0 Vemos que la parábola queda como 4 menos X al cuadrado Igualado a 0 ¿Ya? Si factorizamos esto, resolvemos esto Nos va a quedar X igual a la raíz de 4 O lo que simplemente es X más menos 2 ¿Ya? Entonces, teniendo más menos 2 Significa que aquí corta en 2 Y acá corta en menos 2 ¿Ya? Se entiende más o menos hasta ahí ¿Ya? Entonces, luego hacemos la otra gráfica Que sería Y igual a menos 3X Si es menos 3X, como es una recta Podemos dar simplemente dos puntos Por ejemplo, teniendo Y igual a menos 3X Damos dos puntos Por ejemplo, cuando X vale 0 Y vale 0 Ya tendríamos un punto en el origen Y la otra sería, por ejemplo Podemos dar que cuando X valga 1 ¿Ya? Y vale, por ejemplo, menos 3 Si nota, ponemos X igual a 1 Y ya sale menos 3 Entonces, eso nos da puntos Por ejemplo, acá esto era 4 Esto era un 4 ¿Ya? Entonces, acá va a ser menos 1 ¿Ya? Menos 2 Menos 3 ¿Ya? Entonces, cuando X vale 1 Que estaría por aquí ¿Ya? Entonces, acá le damos menos 3 Entonces, tentativamente La gráfica viene, bueno, por acá Y por acá Y tendríamos una gráfica Entrecruzada De lo siguiente Graficar ¿Ya? Tendríamos de esta manera Más o menos ¿Ya? Algo medio Medio bosquejo Nada más ¿Ya? Luego podemos Con software O ya dándole puntos Podemos ponerle exactamente Cuál es la gráfica ¿Ya? ¿Se entiende más o menos hasta ahí? ¿Ya? Listo Entonces, el área que queda atrapada Entre estas dos Es nada más esta región de aquí ¿Sí? No le voy a subrayar Porque luego vamos a poner Otros gráficos ahí ¿Sí? Entonces, tenemos esta gráfica Ahora ¿Quieren hacer por los dos diferenciales O solo por un diferencial? Es decir, ¿hacemos vertical y horizontal O los dos? ¿Ya? Perfecto Perfecto ¿Ya? Entonces, por ejemplo Nosotros usamos un diferencial Ya sea horizontal O ya sea vertical De acuerdo a la conveniencia ¿Qué significa esto De acuerdo a la conveniencia? Que, por ejemplo Note que estas funciones Están despejadas Son funciones Que representan Y igual a funciones en X Al tener Y funciones en X Significa que nuestra integral De hecho va a ser Un tanto más sencilla a priori Al integrar en X Ahora ¿Por qué se puede dar cuenta De esto también? Es porque Si graficamos, por ejemplo Un rectángulo aquí El diferencial de área De los De la integración Del área Generalmente es un rectángulo ¿Ya? Pues note que si yo dibujo Un rectángulo horizontal Este rectángulo se va a mover Desde esta parte de aquí Porque va a seguirse formando El mismo rectángulo Es decir, sigue siendo La función de arriba Menos la función de abajo Y le va a pasar lo mismo Acá al final ¿Sí? Entonces va a ser el de arriba Menos el de abajo Entonces con eso Yo puedo ver que El diferencial Va a tener este espacio Que va a ser el de X Que sería la base del rectángulo Y la altura del rectángulo Sería lo de arriba Menos lo de acá abajo ¿Se entiende hasta ahí? ¿Ya? Entonces siempre que se plantea Por ejemplo Vamos a hacer con diferencial de área Vertical ¿Sí? Entonces el diferencial de área En este caso es un rectángulo Como es un rectángulo El rectángulo es base por altura ¿Cuál es la base? Es este de X Note que la medida De este rectángulo pequeñito Es de X Y la altura en su defecto Es la función de arriba Menos la función De la parte de abajo Entonces al hacer La función de arriba Menos la función De la parte de abajo Sería que Es esta función de aquí Note que estoy haciendo Arriba menos abajo Sería la función en Y Sería Y igual a 4 menos X al cuadrado Menos la función De la parte de abajo Que sería esta función de aquí Voy a ponerle Y igual a Menos 3X Entonces yo tendría que restar Esta menos la de acá Significa 4 menos X al cuadrado ¿Ya? Todo esto menos El 3X Menos menos 3X ¿Ya? Pongamos el de X más allá Menos 3X De X ¿Ya? Se entiende hasta ahí Más o menos ¿Ya? Entonces luego Lo que yo necesito Para integrar Necesito los límites De integración Entonces los límites De integración Tanto para el eje X Como para el eje Y Vienen dado Ya sea por Rectas que nos cortan O ya sean por Los puntos de intersección En este caso Va a estar por los puntos De intersección Porque se mueve De este punto Hasta este punto ¿Ya? Entonces yo necesito Hacer un sistema ahí Para encontrar La intersección De los dos Entonces ¿Qué significa Hacer el sistema? Que yo igualo Las ecuaciones Digo Y es igual a esto Y es igual a lo de acá Entonces puedo Igualar las dos funciones Entonces ¿Cómo me quedaría Igualando? Me queda básicamente 4 menos X al cuadrado Es igual a Menos 3X ¿Ya? Entonces le paso A un solo lado Y trato de resolver Como este es cuadrático Va a quedarme Una ecuación cuadrática Por ejemplo Me quedaría Se me va Esto ya Puedo dejarle acá 0 Acá se va a ir Esto X al cuadrado Menos 3X Y este más 4 Pasa al otro lado Como menos 4 ¿Ya? Si usted nota Le queda una ecuación cuadrática Al ser una ecuación cuadrática Lo que yo puedo hacer Es factorizar O aplicar la fórmula general De ecuación de segundo grado En este caso Factorizando Creo que si sale ¿Ya? Entonces aquí sería Por ejemplo 4 y 4 y 1 Si no me equivoco Si menos por más Menos 4 por 1 4 y menos 4 más 1 Menos 3 ¿Ya? Entonces aquí ¿Qué me queda? Me queda que X La una opción es X Igual a 4 Despejando Y la otra es X Igual a Menos 1 ¿Ya? Entonces estas son Las posiciones en X De una vez Vamos a sacar Las posiciones en Y Dado que vamos a usar El diferencial Horizontal ¿Ya? Entonces como sacamos Las posiciones en Y Simplemente reemplazando En cualquiera de las dos En este caso Está más fácil Reemplazar acá Entonces si yo reemplazo Me va a quedar Que para este X Para el X1 Y el X2 Para el X1 Le corresponde un Y1 Que sería 4 por 3 Y hace menos 12 ¿Ya? Y para el Y2 En cambio me queda Que menos 1 Por menos 3 Se le hace nada más Que 3 ¿Ya? Y esto debe coincidir Por ejemplo Si ponemos esos puntos Este punto de aquí Sería menos 1 Coma 3 Y note que Más o menos Esto está en la posición De menos 1 3 Menos 1 en X Y 3 en Y 1, 2 Y 3 que andaba por aquí ¿Se entiende? Por eso es importante Un poco la gráfica Mientras que Mientras que el X2 Sería por ejemplo El otro X Sería 4 menos 12 Y este es el de acá Aquí tenemos 3 4 más o menos por aquí Y menos 12 Por acá abajo Entonces este punto Está en 4 Menos 12 ¿Si? ¿Se entiende? Más o menos hasta ahí ¿Ya? Entonces ¿Qué implica Que yo ahora Tengo que integrar Si yo integro Al un lado Si integro Me va a quedar Ya simplemente El área Y entonces digo Esto va a ser A la integral Como estoy trabajando En las posiciones de X Digo este rectángulo En X Note que se mueve Desde aquí Hasta acá Entonces el moverse En X Note que en X Se mueve desde Desde menos 4 Hasta 1 Entonces yo digo Aquí es la integral Desde menos 4 Hasta Hasta 1 Ok al revés Desde menos 1 Hasta Hasta 4 ¿Ya? ¿Cuál es la función? Lo que habíamos dicho La resta de la de arriba Menos la de abajo Que en este caso sería 4 menos X al cuadrado 4 menos X al cuadrado Y aquí menos por menos Se hace más 3X diferencial de X ¿Ya? ¿Se entiende cómo plantear La integral O cómo llegar A la integral hasta ahí? ¿Si? Entonces Listo Entonces de aquí Ya no nos queda Nada más que complicado Lo que usted ya conoce Que es la integración Por ejemplo Integral de aquí La integral de 4 Es 4X La integral de X al cuadrado Es X al cubo Sobre 3 Y la integral de 3X Sería 3X al cuadrado Sobre 2 ¿Ya? Y esto tengo que evaluarlo En los límites Desde menos 1 Hasta Hasta 4 ¿Ya? Está claro Entonces ¿Qué era reemplazarlo? ¿Qué era el valor en los límites? Era reemplazar este valor Por ejemplo Si yo reemplazo El 4 ¿Ya? Me daría 4 por 4 por 4 Sería 16 Menos 4 al cubo Se hace 4 por 4 Es 16 64 Sobre 3 Más Acá me va a quedar O pongamos 3 por 16 Sobre 2 ¿Ya? O 3 por 8 24 Como le quiera poner usted ¿Ya? Y esto menos ¿Ya? Y luego reemplazo el límite inferior ¿Ya? Reemplazando el límite inferior Aquí me va a quedar Menos 4 ¿Ya? Acá me va a quedar Menos El menos 1 al cubo El menos 1 al cubo Se hace menos 1 Con el 1 tercio Y con este menos Se va a hacer más 1 tercio ¿Ya? Se entiende hasta ahí ¿Sí? Con todo irá revisando ahí Ahora el menos 1 al cuadrado Se hace 1 Y por 3 medios Simplemente va a quedar acá Más 3 medios ¿Sí? ¿Está claro hasta ahí? Entonces nada más de aquí Yo resuelvo esas operaciones ¿Ya? Si está con la calcu Deme sacando rapidísimo En la calcu Para no demorarnos demasiado En operaciones ya básicas Ya Pongamos eso en la calcu Y eso debe salirnos Déjeme ver Ya ¿Me queda entonces esto? 125 sobre 6 Lo que en decimales Debe quedar algún valor ¿Ya? Que en decimales Por ahora nos interesa Y como es un área Se indica en unidades elevadas Al cuadrado ¿Sí? ¿Está claro más o menos? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Ya? Eso es pero Solo con dx ¿Verdad? Exacto Utilizando el diferencial vertical Que sería el dx ¿Ya? Ahí ¿Está claro? ¿Ya? Entonces ¿Se va así Una sola integral O puede salir más? Puede salir más Por ejemplo Vamos a hacer el diferencial Horizontal Y ahí se va a dar cuenta usted Que nos salen más integrales ¿Ya? Entonces si nosotros usamos Un diferencial de área Horizontal ¿Ya? Significa que nosotros Vamos a integrar Respecto a dx Entonces por ejemplo Si yo trazo un rectángulo Horizontal aquí ¿Ya? Que sería este de aquí ¿Ya? Con respecto a dy ¿Ya no? Note que este rectángulo No me sirve para toda la integral ¿Por qué? El rato que yo Le muevo a este rectángulo Por aquí Me sigue sirviendo Sigue siendo la función Derecha menos la izquierda Derecha menos la izquierda Pero cuando yo llego A la parte de acá Perdón que le llene de dibujos Cuando yo llego a la parte de acá ¿Ya? Note que este rectángulo Ya no me sirve ¿Por qué no me sirve? Porque note que ahora Es la función De la parábola Menos la misma función De la parábola ¿Está claro? Antes era la función De la parábola Menos la recta Ahora está topando la parábola De nuevo con la parábola ¿Si? Entonces aquí ¿Qué le tocaría hacer? Me toca plantear Dos integrales ¿Se entiende? Si Ahí sí Exacto Entonces por ejemplo Yo aquí diría El diferencial de área Va a ser básicamente Dos áreas ¿Ya? Voy a tener dos diferenciales de área Un área 1 y un área 2 El área 1 Va a ser Voy a reducirle un poquito esto Para poder graficar ¿Ya? El área 1 Va a ser por ejemplo Hasta esta línea de aquí Hasta este punto ¿Ya? Hasta esta horizontal Es decir hasta aquí Y esta horizontal Si usted se fija Es el punto en Y Que sería 3 ¿Ya? Pues yo hasta la posición De Y igual a 3 Puedo desplazar este rectángulo Pero en la otra posición Sería en cambio ¿Ya? Entonces como en cambio Ahora estoy integrando Respecto a Y Yo necesito Ya no funciones Y igual a F de X Lo que yo necesito acá Es funciones X igual A funciones En Y ¿Si? Entonces como saco Estas funciones en Y Es despejando la función Entonces ahí se ve Cuando yo necesito Integrar horizontal O integral vertical Depende de como Estén las funciones O si por el un lado Veo que me sale una integral Y por el otro lado Me salen dos integrales Pues opto por irme Por una sola integral O hay veces Que haciendo las dos integrales Me quedan dos integrales sencillas En lugar de una sola integral Que sea compleja Entonces ahí ya queda Bastante decisión Entonces por ejemplo Planteando aquí Yo necesito despejar Si despejo esta función Note que lo que me va a quedar De la recta Es simplemente Y sobre O menos Y sobre 3 Es igual A X ¿Ya? Me avisa si algo no se ve bien ¿Ya? X es igual ¿Ya? X es igual a menos Y sobre 3 Note que estaba multiplicando Simplemente le pasé Dividiendo ¿Si? Entonces ya tengo la una función despejada Pero al despejar la otra Si yo despejo esto de aquí Note que se va a convertir en lo siguiente Va a quedarse así X cuadrado es igual a 4 menos Y ¿Ya? Si yo le paso Me va a quedar X es igual a más menos raíz De 4 menos Y ¿Ya? Ahora note que el más menos aparece Debido a que yo estoy pasando el cuadrado Es decir El cuadrado que naturalmente existía Le estoy pasando al otro lado En forma de raíz ¿Ya? Entonces ahí vamos a ver Una consideración O algo que nos sirve Digamos ¿Ya? Entonces Téngale en mente primerito Este más menos ¿Ya? Déjenme ver Está bien despejado Le paso acá Si menos Y Y me queda así Está bien ¿Ya? Entonces Cuando quiero plantear la primera integral Vamos a plantear la primera integral La de arriba ¿Ya? Vamos a ir desde arriba hacia abajo Entonces note que la primera integral Va a ser igualmente base por altura ¿Cuál va a ser la base en este caso? ¿Ya? La base va a ser el tamaño de este rectángulo ¿Y este rectángulo qué sería? La función de la derecha Es decir Esta función Menos esta otra función ¿Ya? Entonces como necesito Note que Ahora Usted de la misma función Necesita 2 Al estar despejado Note que se forma un más menos El más menos El más corresponde Note que dice X Los valores positivos Entonces note que sería La gráfica de esto de aquí Es decir Este tramo sería La raíz de 4 Menos Y Y el tramo de acá Sería lo negativo La raíz La raíz negativa O menos 4 Menos Y ¿Se entiende hasta ahí? ¿Ya? Entonces note que yo Este más menos Lo que hace es Dividirme la parábola La parte de acá Y la parte de acá Entonces para la primera integral Necesito restar La de la derecha Menos la de la izquierda La de la derecha Es esto Es X igual a esto ¿Ya? Y lo de la izquierda Es X igual A este menos raíz X igual a menos raíz de 4 Menos Y ¿Ya? Entonces si yo hago La de la derecha Menos la de la izquierda Sería Simplemente me queda Raíz de Dejame cambiar La marcada ¿Ya? Raíz de 4 menos Y 4 menos Y Menos Y note que la de la izquierda Es negativa Entonces vendría Otro menos Menos raíz de 4 menos Y ¿Ya? Y estaría la primera La primera integral O estaría el primer diferencial ¿Ya? Luego ya vamos a ponerle los valores ¿Ya? Y esto respecto A De Y ¿Está claro? Entonces el rato que integremos eso Lo que vamos a sacar Es solo esta área pequeñita De aquí Solo esta área De la parte de arriba Del vértice ¿Sí? Y el otro en cambio Sería esto de acá Que sería sumarle otra área ¿Ya? Sumarle otra Que sería igual La de la derecha Menos la de la izquierda La de la derecha Sigue siendo esta La mitad de la parábola Que sería raíz de 4 menos Y La raíz positiva Menos Pero la de la izquierda Ya sería en este caso Ahora la recta Entonces la recta Note que acá tiene X igual a Menos Y sobre 3 Entonces aquí yo voy a hacer Menos Menos Y sobre 3 ¿Sí? Note que es una resta Pero como esta tiene su signo Entonces tengo que ponerle Eso en Y Sería la base Y la altura sería El de Y ¿Se entiende más o menos? Sí ¿Ya? Entonces el área Va a quedar Si yo integro Digo el área Va a ser igual Integral Y este primer diferencial Note que tengo que integrar Pero ahora tengo que fijarme Que estoy en de Y Entonces los límites de integración Van a estar en el eje de las Y ¿Ya? Entonces al estar en el eje de las Y Eso implica que por ejemplo Voy a ir obviamente Desde abajo hacia arriba En Y Esta porción donde comienza A integrarse esto de aquí Es 3 Entonces esto iría desde 3 ¿Ya? Y note que este rectángulo Termina aquí cuando llega al vértice Y este vértice habíamos visto Que era el valor de 4 Porque habíamos desplazado De esto de acá Entonces esto llega de 3 hasta Hasta 4 ¿Se entiende? Y si hacemos lo de aquí Esta resta va a quedar Definitivamente una suma 2 raíz de 4 menos Y De Y ¿Está claro más o menos hasta ahí? Hasta ahí ¿Ya? Entonces luego viene la otra integral Más la otra integral Y igualmente como estamos en Y En cambio note que esa se desplaza Ese rectángulo se desplaza Desde aquí Que es horizontal Hasta acá arriba Que casi llega al 3 Entonces iría desde ¿Cuánto? Desde Y igual a menos 12 Hasta menos 3 Entonces va desde Menos 12 Hasta Hasta 3 Y quedaría la función de Y Que sería raíz de 4 menos Y ¿Ya? Menos por menos se hace más Y sobre 3 Y esto con el diferencial de Y ¿Si? Dudas Preguntas hasta ahí ¿Ya? Entonces hasta ahí El mayor de los problemas Ya está resuelto Lo único que me falta aquí Sería integrar Entonces En esa parte yo les decía Tenemos cierta complejidad O algo medio Más sencillo Más complicado Cuando es en el un diferencial Cuando es en el otro Note que acá la integración fue directa En cambio acá me va a tocar El rato de integrar Hacer un cambio de variable Por ejemplo Yo voy a tener que hacer El cambio de variable Para este caso Por ejemplo Un U Igual a 4 menos Y ¿Ya? ¿Por qué? Porque no puedo integrar Directamente eso de Y Si yo derivo De U Va a ser igual a menos A menos de Y ¿Ya? Lo que básicamente cambiando Me quedaría menos de U Es igual a A de Y ¿Sí? Está claro Más o menos hasta ahí Entonces como estoy haciendo Este cambio de variable Yo también podría Hacer este cambio de variable Bueno Debería hacer En los límites de integración Note que aquí Yo estoy integrando Desde Y Igual a 3 Hasta Y Igual a 4 Entonces cuando Y vale 3 ¿Ya? Si yo reemplazo aquí Note que va a quedar U igual a 4 menos 3 Lo cual me quedaría U igual a 1 ¿Ya? Entonces cambiaría Esa límite de integración Y cuando Y vale 4 ¿Ya? El otro límite Note que sería 4 menos 4 Si hace 0 Entonces U ahora va a valer 0 ¿Se entiende más o menos hasta ahí? Sí ¿Ya? Entonces Voy a borrar esta parte de acá La parte del desarrollo ¿Ya? Del diferencial vertical ¿Está claro? Sí Con todo igual Yo le envío después El video de esto de acá ¿Sí? Voy a borrar esta parte de aquí ¿Ya? Para sacar un poco de espacio En especial Esta parte de aquí ¿Ya? Borremos esto nada más ¿Ya? Esto de ahí Ya por el momento ¿Ya? Entonces Si yo planteo la integral Digo el área Va a ser igual A la integral Ya no sería de 3 a 4 Sino sería de los nuevos valores De 3 valía Ahora vale 1 hasta Hasta 0 ¿Está claro? No importa si es que queda en desorden Después vemos cómo ponerlo en orden ¿Ya? El 2 seguiría siendo 2 Obviamente Es una variable 2 Vamos a hacerle medio más Más simpático A es igual ¿Ya? Este 2 Y por ejemplo Lo que quedaría aquí sería Raíz del valor de u Que simplemente sería U elevado a la u medio ¿Sí? Y el dy me dice Reemplace con Menos de u Entonces quedaría el de u Y el menos Sale acá ¿Está claro más o menos? Sí ¿Ya? Entonces aquí había una propiedad De la integral definida Que decía que yo puedo cambiar Estos límites Para no tener de 1 a 0 Sino lo natural sería Tener de 0 a 1 Puedo darles la vuelta ¿Ya? Pero ¿Qué pasa cuando doy la vuelta? ¿Se acuerda de la propiedad esa? No No hay problema No hay problema ¿Ya? Listo Por el momento dejemos de aquí ¿Ya? Ahora vamos planteando esta otra de acá En esta otra de acá Note que me va a tocar Integrar de la misma manera Me va a tocar hacer un u igual A esto de acá ¿Sí? Pero acá los límites Obviamente también tendrían Que cambiar Por ejemplo En este caso ¿Ya? Voy a poner para la otra integral Cuando y vale Cuando y vale 3 Ya sacamos Pongamos aquí Cuando y vale Vamos a usar mucho espacio Ahora cuando y vale menos 12 ¿Ya? U va a valer Si reemplazamos el menos 12 Se va ¿Dónde estás? Reemplazamos el menos 12 ¿Ya? El menos 12 Reemplazamos aquí Sería 4 menos menos 12 Que sería 4 más 12 Que básicamente sería 16 ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Ya? Entonces me va a quedar más Acá una integral ¿Ya? Y esta integral vamos a cambiar Sería de menos 12 a 3 Ahora sería desde 16 ¿Ya? Ya no hasta 3 Sino hasta 1 ¿Está claro más o menos hasta ahí? ¿Ya? Hasta 1 Y luego Le me quedaría este U elevado A la 1 medio Y el de Y Todavía no le vamos a prestar atención a esto El de Y se convertía En menos de U Entonces va a quedar el de U Pero con signo negativo Que implica que esta de aquí Se va a hacer Negativa ¿Se entiende hasta ahí? Hasta ahí ¿Ya? Entonces Y note que como no estamos Prestando atención a esta A esta de acá No necesitamos hacer ese cambio de variable Entonces esa le podemos dejar tal como está con la integración Es decir Más La integral Desde menos 12 Hasta 3 De Y sobre 3 De Y ¿Está claro más o menos cómo acomodar las integrales Para ya acabar de integrar? ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Ya? Entonces Aquí podríamos jugar un poco con la matemática de las integrales Pero bueno Podemos ya resolver directamente O podemos aplicar las propiedades ¿Ya? Ahora sí voy a borrar esta parte de acá ¿Ya? Vamos a dejar esto ¿Ya? Con esto nos vamos a quedar solamente con la respuesta del diferencial vertical ¿Sí? ¿Ya? Entonces nos quedó esta de aquí Debemos llegar a esta misma respuesta con el diferencial horizontal Entonces Extendiendo esta parte de acá Nos va a quedar Ya integrando Nos queda que el área Es igual Este Le podría decir Yo le decía Le podemos dar la vuelta Las propiedades me dicen que si yo le doy la vuelta a los límites Es decir Ya no integro de 1 a 0 Si me integro de 0 a 1 Lo que hace es cambiarle el signo a la integral Entonces ¿Qué implica esto acá? Que este se va a hacer ya positivo ¿Y cómo me va a quedar? 2 Integral de 0 a 1 De u elevado a la 1 medio De u ¿Está claro más o menos lo que hice? Sí ¿Ya? Ahí está también puedo darle la vuelta a los límites Y se va a convertir en más integral de 1 a 16 Note que le di la vuelta Le cambio el signo Como era menos Se hace más Y me queda de u elevado a la 1 medio De u ¿Ya? Más Y esta de acá Este de acá podemos ya integrarle directamente Note que la integral de eso sería Y al cuadrado sobre Sobre el 2 baja multiplicando Sería 6 Evaluado de menos 12 hasta 3 ¿Ya? ¿Está claro más o menos hasta ahí? Sí Hasta ahí ¿Ya? Listo Entonces Ahí que me queda por hacer Ya me queda simplemente integrar En este caso Pudimos haber tratado De unir esta integral con esta de acá Pero no podemos debido a este 2 de aquí ¿Sí? Y no son los mismos límites Si hubiese sido solamente de 0 a 1 Y luego de 1 a 16 Pudimos haber hechos una sola integral Desde 0 hasta 16 Pero debido a este 2 No podemos unirles a las que están ahí ¿Está claro? Entonces Nos queda por integrar por separado La integral de u a la 1 medio Es u a la 3 medios Sobre 1 medio Que sería acá Viene un 2 ¿Sí? Simplemente le sumo 1 Y le divido para esa cantidad Que sería Bueno aquí viene el 3 3 medios ¿Ya? ¿Está claro como integrar? ¿Ya? Sí Ya Y bueno Acá debe quedar el otro 2 Note que había este 2 Este 2 es el de acá afuera El íntegro le sumo 1 medio U a la 3 medios Sobre 3 Y le sumo Sería 3 medios Sube acá el 2 ¿Ya? Y esto evaluado de 0 hasta 1 ¿Ya? Listo Más Esta otra integral sería Igualmente U elevado a la 3 medios Dividido para 3 Y este 2 viene acá Y esto evaluado de 1 hasta Hasta 16 ¿Sí? Más Y estos valores ya puedo Ya podría evaluar El superior Que sería 3 al cuadrado Se haría 9 ¿Ya? Se haría básicamente 9 sextos Menos ¿Ya? Y el inferior Se haría Menos 12 al cuadrado Se hace positivo 144 144 ¿Qué es lo que me dice? 144 Sobre Sobre 6 ¿Sí? ¿Está claro más o menos? Sí ¿Ya? Entonces Desarrollando esto de aquí Ya podemos evaluar Recuerde que las constantes Salen de la integración Entonces yo puedo hacer 2 por 2 4 4 sobre 3 4 tercios ¿Ya? Y aquí dejaré evaluado 1 elevado a la 3 medios Sigue siendo 1 0 elevado a la 3 medios Simplemente 0 ¿Está claro? Luego más 2 tercios Que puedo sacarlo Y evalúo 16 elevado a la 3 medios 16 a la 3 medios Es 16 Saco la raíz Es 4 4 elevado a la 3 Es 16 tercios ¿Sí? O bueno 16 más claro Le va a ser 16 Este 3 ya saqué ¿Sí? Con todo usted le pone la calculadora 16 elevado a la 3 medios Le sale Ok No es 16 64 ¿Sí? 64 ¿Ya? Menos El 1 elevado ahí Sería simplemente 1 ¿Está claro? ¿Ya? Y más El valor que nos quede acá Que de hecho nos va a quedar Un valor negativo Nos va a quedar negativo Si hacemos 144 Le quitamos 9 O 9 menos 144 Nos va a quedar 135 sextos Si no me equivoco ¿Ya? 5 35 6 ¿Sí? 5 y cuadría Listo Entonces ahí hagamos de una sola operación Sería 4 tercios Y aquí simplemente sería por 1 Nos quedaría 4 tercios Lo vamos poniendo en la operación acá El área igual sería 4 tercios ¿Ya? Más 2 tercios con 64 Menos 1 se hace 65 Lo que va a quedar es 2 por 65 sobre 3 2 por 65 Ok 63 ¿Ya? Aquí incluso puede simplificarse 2 por 63 sobre 3 Menos 135 Sobre 6 ¿Ya? Y ahí veamos cuánto Cuánto nos queda ¿Sí? Si usted pone ahí Y le resuelve Le sale 125 Sobre 6 ¿Sí? Unidades al cuadrado ¿Sí? Está claro más o menos ¿Sí? Entonces comienzo con ¿Qué comprobamos? Es que haciendo por el diferencial vertical Obtenemos este valor ¿Ya? Que es 125 sextos Y haciendo por el diferencial horizontal Comprobamos de que nos sale El mismo valor ¿Sí? Por ahí me preguntaban ¿Qué utilidad tiene hacer el 1 O hacer los 2? Simplemente es notar la diferencia De que por un camino Puede ser más fácil Y por otro puede ser Más extenso En este caso El diferencial horizontal Se hizo más extenso Pero en otro Puede que el diferencial horizontal Sea lo más corto ¿Sí? ¿Se entiende más o menos? Sí ¿Dudas? ¿Preguntas? Pero ¿Cómo sería para que el diferencial Y sería más corto? ¿Tendría que la parábola estar Abierta a la derecha? Perfecto Entonces note que Yo veo que la integración Es más sencilla Que el otro diferencial Cuando las funciones Están descritas En función de Y En función Claro En función de Y Por ejemplo X en función de Y Por ejemplo Si me hubiesen dado una parábola Solo pongo un ejemplo hipotético De X igual a Y al cuadrado ¿Ya? Note que en este caso ¿Qué tiene usted? Tiene despejada la función X en función de Y ¿Ya? En cambio acá ¿Qué tenía? Y igual a X Pero ahí Esa parábola Ya no fuera función Perfecto O sea No fuera función Y por eso es que No le dice Integre Tales funciones Sino le dice Integre la región limitada Por tales curvas O por tales expresiones ¿Se entiende? Ay, ay, ay Hay muchas veces Así se abra A los dos lados Este Si está acotada Hay como Exacto Está acotada Note que Para hacerla en Y Yo tuve una función Más menos 4 menos Y Esto ya no es función Si yo le veo como Como X igual a una función en Y Esto ya no es función ¿Por qué? Porque tiene dos valores Entonces ¿Qué significa eso? Que la función se dividió en dos partes Una parte está la una función aquí Y la otra parte está acá Y por eso es que aquí yo puedo hacer La resta de esto Menos la de acá Son dos funciones Una función Y dos funciones ¿Está claro? Sí Ah, sí Ah, ya, ya Se entiende más o menos Sí No es obligatorio que deban ser funciones Sino que Simplemente yo tengo que desarmarlas Para tratarlas como funciones Dentro de integración ¿Sí? Ya ¿Dudas? ¿Preguntas? Este En la parte de arriba Ya ¿Cómo sé yo O cuándo sé Ponerle la Usted le puso la Una línea ahí En tres Ya Y es igual a tres Ya ¿Cuándo sé Para yo en otro En otro ejemplo No sé Ya Ponerle la línea O saber ¿Dónde? Ya Perfecto Voy a borrarle los gráficos Que hay aquí adentro Voy a borrarle estos de aquí ¿Sí? Ya Entonces por ejemplo Usted tiene que encontrar El área dentro de esta región ¿No es cierto? Ya Voy a borrar todo esto de aquí Tiene que encontrar el área En esta región ¿Ya? Recuerde que por ejemplo Cuando usted integraba El concepto de integrales Es ir sumando rectángulos Entonces por ejemplo Si yo dibujo aquí un rectángulo ¿Ya? Note que este rectángulo ¿Qué resta? La función de la derecha Que es la parábola Menos la de acá ¿Ya? Si yo vengo por acá Sigue pasando lo mismo 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 Sigue pasando lo mismo Hasta que llego aquí ¿Ya? Cuando yo llego aquí Note que Bueno, en este caso Sigue estando la parábola Menos la recta ¿Está claro? Es decir A un lado le choca la parábola Y al otro lado le choca La recta ¿Ya? Pero ¿Qué pasa cuando yo Paso este límite de aquí? Paso esa intersección ¿Ya? Note este rectángulo Que acabo de dibujar El último El último ya no sería La parábola Menos la recta ¿Qué sería? La parábola Menos la parábola ¿Se entiende? Entonces note que ese cambio ¿Cuándo se da? Ese cambio se da justo aquí En esta intersección ¿En qué respecto de la intersección? En que la intersección Es una división En el eje de las 10 Es una recta Así Voy a borrar esto Es esto de acá Entonces veo que la integral Que estoy armando Con este rectángulo Me sirve desde este y Desde y igual a menos 12 Hasta y igual a 3 ¿Ya? Paso del 3 Y necesito otra integral Que va desde 3 hasta 4 Y es lo que tenemos aquí Desde menos 12 hasta 3 Menos 12 hasta 3 Y luego de 3 a 4 Otra integral ¿Está más o menos claro De los rectángulos? Ay si no Ya me quedo más claro ¿Ya? ¿Está entendido? ¿Puedo borrar esto de aquí? Sí ¿Cuál es el otro ejercicio que tiene? Y igual ¿Ya? Y es igual 2y 4x Menos x al cuadrado Menos x al cuadrado ¿Ya? 2y ¿Ya? Igual a x menos 4 X menos 4 ¿Ya? Seguro que le dieron así como 2y Sí Así está Ya listo no hay problema ¿Ya? En este caso por ejemplo Ya solo a simple vista Se puede dar cuenta Que la integración más sencilla En este caso Va a ser a través de diferenciales ¿Ya? Ya fue Diferenciales verticales ¿Ya? Básicamente porque lo que está más fácil Despejar es y ¿Sí? Si usted trata de despejar x Va a ser bastante complicado Y de hecho ese es el problema Que vamos a tener al tratar de despejar de xx Ya vamos a ver como Como intentar despejar eso de y ¿Sí? Si es que se puede se despeja Si no le toca obligatoriamente Quedarse con el diferencial en x ¿Sí? Porque eso también decía La profesora de y Si Se dice A 1 Que Que ahí está Pues que ya no se puede Despejar la x O sea Si no se puede despejar la x Exacto Sí Entonces por ejemplo En este caso En esta función Al ser cuadrática Y al tener el cuadrado y el x No voy a poder despejar x Y de hecho Bueno Si se puede despejar Pero va a ser una expresión Más complicada Que lo que fuese utilizarla Tal y como está ¿Ya? Con todo vamos a ver el procedimiento Y usted luego le trata de integrar por y ¿Te parece? Ya Entonces por ejemplo La integral Esto de aquí Visto como funciones Sería Por ejemplo y es igual a 4x Menos x al cuadrado Sobre Sobre 2 Y este de acá sería Y igual a x menos 4 Sobre Sobre 2 ¿Sí? Podríamos dejarle simplemente como 2y Pero bueno Podríamos despejarle también Ahora Podríamos hacer Primero encontrar las intersecciones Algo que no hicimos hace un momento ¿Ya? Podríamos encontrar las intersecciones Básicamente porque Es una función que coincide la una con la otra Entonces por ejemplo Nos quedaría aquí 4x menos x al cuadrado Sobre 2 Es igual a x menos 4 Sobre 2 ¿Ya? Entonces note que aquí el 2 con el 2 se elimina Se va ¿Ya? Y lo que me va a quedar es una ecuación cuadrática Expresada de la siguiente manera Puedo ponerle acá el 0 Este x cuadrado se va al otro lado Me queda x al cuadrado Me queda el menos 4x ¿Sí? Si no me equivoco A ver Esto para allá Esto también para allá Ya Me queda este 4x y hace menos 4x Lo que me va a quedar menos 3x Y esto me queda tal y como está Menos 4 Si usted nota Son puntos similares a lo que nos salió hace un momento X menos X menos por menos y hace más Los valores serían 4 y 1 ¿Sí? 4 por 1 es 4 Y menos 4 más 1 es menos 3 Y esto igual a 2 es 0 Lo que me va a quedar los puntos de corte X igual a 4 Y x igual a 1 E incluso puedo hallar los valores de y Por si voy a integrar en el diferencial horizontal Entonces y sería reemplazar en este valor Si pongo 4 4 menos 4 se hace 0 Sobre 2 sigue siendo 0 Y y en este caso al poner 1 1 menos 4 me queda menos 3 En este caso menos 3 medios ¿Ya? Solo viendo aquí ya veo que los límites de integración Se ven más simpáticos en x que en y ¿Sí? Entonces realizando la gráfica de esto de aquí La gráfica vamos a tener lo siguiente Esta de acá va a ser básicamente una recta ¿Ya? Esta de acá en cambio es una parábola ¿Ya? ¿Le obligan a hacer todo el procedimiento O ya directamente puede graficar? No, graficar directamente ¿Ya? Vamos tratando de graficarle directamente a este de aquí ¿Ya? Déjeme verle la gráfica rapidísimo Para no devorarnos tanto en este de aquí 4X menos... ¿Dónde estás? Ya, déjeme graficar eso rápido Una gráfica sería básicamente una parábola Que corta, por ejemplo, aquí en 0 ¿Ya? Vamos a quitarle este eje por aquí ¿Ya? ¿Ya? Corta aquí en 0 ¿Ya? Y el otro punto de corte es... Déjeme ver... Y que tiene su máximo en 2, 2 Aquí tenemos 1, 2 ¿Ya? De acá 1, 2 ¿Ya? Pues choca por acá ¿Ya? La parábola Y obviamente si hace 2 acá Acá seguramente aterriza en 4 ¿Ya? La parábola básicamente hace esto de aquí ¿Sí? Si sacáramos el vértice Hiciéramos todo el análisis Vamos a toparnos con esta gráfica de aquí ¿Sí? ¿Ya? Si le permiten usar ya graficadora No hay problema Se obtiene esto de aquí ¿Ya? Sí Es que... Mucho demora porque... Igual es la palabra ya... Claro Más que todo le revisan ya casi solo Respuesta del procedimiento Y ya le asumen de que es Materia de ciclo pasado ¿Ya? Entonces por ejemplo Utilizando estos puntos de intersección Podríamos lanzar la gráfica Estos puntos pertenecen también a la... A la... A la recta Entonces por ejemplo Cuando X vale 4 Sería aquí Y vale 0 Este es el 1 punto de intersección Y el otro punto es Cuando... X vale 1 Y vale menos 3 medios Cuando X vale 1 Esto vale menos 3 medios Aquí debo estar mal Porque no coincide Déjenme ver Cuando X vale 1 Se hace menos 3 medios Este punto es menos 1 de hecho ¿Sí? Note que despejando X es igual a 4 Y llega igual aquí a menos 1 ¿Sí? Despejando de acá Entonces si reemplazo menos 1 Aquí me queda menos 1 Quedaría menos 5 medios ¿Ya? Esto corrigiendo ¿Ya? Entonces me queda menos 1 Menos 5 medios Entonces ese menos 1 está por aquí Menos 1 Y menos 5 medios Debe estar por acá ¿Ya? Entonces la recta En esencia va a estar aquí ¿Sí? Va a estar intersecando Estos dos puntos Esto de aquí ¿Sí? Esa sería la recta Entonces la región que usted busca Es la región de la parte de acá Entonces note que es evidente Que lo que más fácil se me va a hacer Es un diferencial vertical ¿En qué sentido un diferencial vertical? En que yo puedo Trazar ahí un rectángulo vertical Que habla redundancia ¿Ya? Por ejemplo así Y si usted nota este rectángulo Yo le puedo desplazar desde esta posición Sigue siendo el mismo rectángulo Hasta esta otra posición Donde termina Hablo de que sigue siendo El mismo rectángulo ¿De qué? De que sigue siendo la parábola Menos la recta Parábola menos recta Acá también sigue siendo Parábola menos la recta ¿Está claro más o menos? Entonces eso me da la idea De que tengo solo una Una integral Entonces integrando respecto a X ¿Ya? En DA Con respecto a X El diferencial de área Entonces decimos que el diferencial de área O el área Va a ser La base que ya conocemos Que es el de X Note que aquí la base Va a ser el de X Y la altura va a ser La función de arriba Menos la función de abajo En este caso La función de arriba Es esta de aquí Y la función de abajo De la recta Sería esta de acá ¿Sí? La superior menos la inferior Entonces ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar esto de aquí 4X menos X al cuadrado Sobre 2 Menos Bueno, vamos a poner directamente Menos X menos 4 Sobre Sobre 2 Esto sería la altura del rectángulo Y la base es el de X ¿Sí? ¿Está claro hasta ahí? Entonces Si yo me pongo a integrar eso de Y Note que integro el área ¿Ya? Bueno, integro y me queda el área Va a quedar igual a la integral Yo aquí podría sacar factor común Este 2 Podría quedar así Un medio Las constantes salen ¿Ya? Y la integral iría Como estoy en X Debo analizar los puntos desde X Entonces note que en X Este punto vale ¿Cuánto? Vale menos 1 ¿Sí? Y esto en X En cambio vale 4 Entonces la integral iría ¿Desde cuánto? Desde menos 1 Hasta 4 Desde menos 1 Hasta 4 ¿Está claro? Porque el rectángulo trabaja de esa manera Desde aquí desde menos 1 Sigue siendo el mismo rectángulo Hasta terminar la parte de acá ¿Sí? Entonces Ya sacamos este 1 medio Y me va a quedar simplemente la integral Aquí me quedaría Vamos a ordenar Vamos a dejarle menos X al cuadrado Este 4X menos X Simplemente me va a quedar más 3X ¿Ya? Y aquí me va a quedar menos Con este menos Y hace más 4 Y esto diferencial de X ¿Sí? ¿Está claro? Más o menos hasta ahí ¿Ya? Entonces si yo integro Que ya puedo integrar directamente No hay mayor inconveniente Va a ser un medio Y esto de aquí me va a quedar Menos X al cuadrado Integrando se hace Se hace menos X al cubo Sobre 3 Más 3X al cuadrado Sobre 2 Y más 4X Y todo esto evaluado Entre menos 1 Y 4 ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Ya? Entonces Teniendo eso de ahí Yo ya puedo Evaluar O reemplazar en los valores Digo A es igual a un medio ¿Ya? Y evaluando me quedaría menos 4 al cubo Se hace 16 Ok Se hace 64 64 tercios Más 3 al cuadrado Se hace 3 Por 16 Sobre 2 Más 4 por 4 Se hace 16 Todo esto menos ¿Ya? Si reemplazo el menos 1 Se hace menos 1 Con este menos Se hace positivo Se haría un tercio ¿Ya? Más El menos 1 al cuadrado Se hace positivo Me queda 3 medios ¿Ya? Y acá el menos 1 Me quedaría un menos 4 ¿Ya? Y simplemente lo que hago aquí Es desarrollar esto de aquí ¿Ya? Aquí tendrá cuidado Este un medio Multiplica a toda La integral evaluada Es decir, este un medio Multiplica a todo esto de aquí ¿Sí? Yo simplemente Hallemos de esto En la cálcula ¿Ya? 125 sobre 12 ¿Sí? Ahí usted luego le pone Cuánto queda en decimales Esta tentativa Me queda 125 Sobre 12 Unidades al cuadrado ¿Sí? ¿Está claro hasta ahí? ¿Dudas? ¿Preguntas? No, está bien ¿Ya? Entonces Ahora ¿Cuál es la situación Respecto a Respecto a La integración En el otro eje Es que vamos a tener Que despejar De cierta Cierta manera O una manera Un tanto especial ¿Ya? ¿Está claro esto de aquí? ¿Sí? Sí Vamos a borrarle Esto de aquí Por un momento Solo esta parte De aquí en especial ¿Ya? Generalmente ya Siempre procuramos Llegar de aquí Al paso acá Directamente En especial Cuando ya se está Con calculadora O con algún software De cálculo ¿Sí? Entonces Ahora Cuando yo necesito Trabajar en Y Aquí va a ser Un poco complicado Acá no hay mucho lío Si usted despeja Esta función Por ejemplo ¿Ya? Esta de aquí Usted despejando Le va a quedar Despeja X Le va a quedar así 2Y más 4 Es igual a X ¿Está claro? Que básicamente Sería la recta ¿Ya? Entonces note que Simplemente le pase acá Pero la de acá Voy a tener cierto Conflicto al resolver Entonces ¿Cómo tratamos De despejar esta de aquí? Es asemejándole A una ecuación cuadrática Por ejemplo Si hacemos Como ecuación cuadrática Esta es X al cuadrado Voy a pasarle El otro lado X al cuadrado Menos 4X Más 2Y Es igual a 0 ¿Ya? Note que necesitamos Las funciones de X No necesitamos Las respuestas de Y Las respuestas de Y Ya tenemos acá Necesitamos los valores de X Entonces para Tenemos que formar La ecuación cuadrática Y en este caso Adoptamos lo siguiente Adoptamos que A es igual a 1 B es igual a Menos 4 Y el C Sería igual a 2Y ¿Ya? Entonces con eso Planteo la ecuación cuadrática Digo X1,2 Es igual A menos B Más menos Raíz cuadrada De B cuadrado Menos 4AC Todo esto Sobre Sobre 2A ¿Si? ¿Ya? Entonces ahí si Tenemos que plantear Y ver a donde A donde se llega O a que expresiones se llega Entonces me queda X1,2 es igual El B es menos 4 Entonces con este menos Se va a hacer 4 Más menos Raíz de El B al cuadrado Se hace 4 al cuadrado Se hace 16 Menos El 4A por C Me quedaría 4 por 1 Se hace 4 Y por C Sería menos 8,8Y ¿Ya? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Ya? Menos 8Y Sobre el 2A Y el 2A Es 2 por 1 Que simplemente va a quedar Va a quedar 2 ¿Ya? ¿Se entiende más o menos? Entonces ¿Qué implica esto de aquí? Que yo aquí por ejemplo Ya podría resolver O sacar factor común Por ejemplo Podría sacar factor común 4 ¿Ya? Si yo saco factor común 4 Me va a salir aquí La raíz de 2 Por ejemplo 2 Y como saqué el 4 Acá me queda 4 menos Menos 2Y Puede haber sacado Otro factor común 2 Pero no es necesario Y esto dividido para Para 2 ¿Sí? ¿Se entiende más o menos hasta ahí? Entonces note que este 2 Se puede simplificar con lo de acá Y me va a quedar X1,2 Las dos funciones La mitad de aquí es 2 Y la mitad de acá es 1 Entonces me quedaría simplemente 4 menos Menos 2Y Entonces yo ya tengo Esas dos funciones Que nos había salido En el ejercicio anterior El X1 Que es con el positivo Y el X2 Que es con el negativo ¿Se entiende más o menos? Es decir Que yo voy a tener Note que justo me dice Desde el eje Desde 2 ¿Ya? Hacia la derecha Trabaja la una función Y hacia la izquierda Trabaja la otra función ¿Sí? Entonces por ejemplo Esta parte de aquí ¿Ya? Esta parte de aquí Va a ser la gráfica De 2 más menos 2 más Porque es positiva Más la raíz de 4 menos 2Y ¿Ya? Si yo compruebo Por ejemplo Cuando X vale 0 Ok Cuando Y vale 0 Note que cuando Y vale 0 Se hace aquí Raíz de 4 Se hace 2 2 más 2 Me da que X vale 4 Recuerde que esto es X igual X igual a esos valores ¿Sí? Y entonces La expresión en cambio De acá De la parte de acá ¿Ya? De esto de aquí Va a ser X igual A 2 menos Raíz de 4 menos 2Y ¿Se entiende? ¿Ya? Entonces Yo voy a dejar Planteadas aquí Las integrales Y luego usted Las va a resolver La integral ¿Cómo quedaría? Entonces yo quiero Sacar el área Voy a plantear Directamente Ya las integrales No voy a hacer Por diferenciales Sería por ejemplo Si yo analizo Horizontalmente Voy a borrar Estos rectángulos De aquí ¿Ya? Si yo analizo Horizontalmente Note que aquí Yo voy a tener Rectángulos de esta forma Yo puedo tener Un rectángulo De esta manera ¿Ya? Que sería La función Parábola de la derecha Con la parábola De la izquierda Pero eso me funciona Solo hasta llegar Hasta esta intersección ¿Por qué? Porque cuando yo llegue A esta intersección ¿Ya? El rectángulo se va a formar De otra manera ¿De qué manera Se va a formar ahora? Se va a formar La recta Menos La parábola ¿Se entiende? ¿Ya? Entonces la integral En este caso Me va a quedar De la siguiente manera Digo Voy a integrar En Y Note que desde aquí Vamos a ir desde abajo Vamos a ir desde acá En Y voy a hacer Primero desde aquí ¿No es cierto? Entonces note que Cuando era X era igual a menos 1 Y era igual a menos 5 medios Entonces voy a decir Desde menos 5 medios ¿Ya? Hasta Y en Y llego hasta aquí Hasta este valor Que es Y igual a 0 ¿Sí? Si usted nota Este punto es 4, 0 ¿Sí? Entonces en Y vale todo esto 0 Entonces digo Desde menos 5 medios Hasta Hasta 0 ¿Qué funciones va a hacer? La recta La de la derecha Menos la de la izquierda La recta en este caso Note que he escrito En función de X Es esto de acá Entonces sería 2Y Más 4 ¿Ya? Menos la función de la izquierda Y la función de la izquierda Es esta de acá Entonces va a ser Eso de Y Menos ¿Ya? La de acá Menos 2 Menos raíz de 4 Menos 10 Es decir Menos 2 Menos raíz de 4 menos 10 Y esto con el diferencial De Y ¿Se entiende más o menos? ¿Ya? Esta sería El un área De aquí hasta acá Y luego nos toca Esta otra de acá arriba Entonces digo Voy más Note que esta área Más otra integral Pero ahora ¿Desde cuánto? Desde este 4 Perdón Desde este 0 Hasta este punto El vértice Y el vértice era ¿Cuánto? Era 2 ¿Ya? Entonces voy a ir desde 0 Hasta 2 Y note que voy formando Los rectángulos Desde la función de la derecha Menos la izquierda La derecha es esta Y la izquierda Es esta de acá Entonces voy a decir El 2 más raíz de 4 menos 2Y Menos la otra función Y sería esta de acá 2 menos Raíz de 4 menos 2Y ¿Está claro? Y esto De Y ¿Ya? Dudas Preguntas Hasta ahí ¿Ya? ¿Ya? Entonces ¿Qué le va a quedar aquí? Que usted va a tener que desarrollar Estas integrales ¿Ya? Yo voy a desarrollar ligeramente Y voy a comprobar en la calculadora Y luego usted les puede hacer A mano O ponerlas igual En la calculadora ¿Me parece? ¿Ya? ¿Ya? Pues por ejemplo Esta área de aquí Me quedaría De menos 5 medios ¿Ya? Desde menos 5 medios Hasta 0 ¿Ya? Y aquí por ejemplo Restando 2Y Seguiría siendo 2Y ¿Ya? El más 4 menos 2 Se va a hacer simplemente Más 2 ¿Ya? Y aquí me va a quedar Menos por menos Más una integral de 4 Menos Menos Y ¿Ya? Y esta integral Usted va a tener que hacer Por cambio de variable Aquí es 4 menos 2Y Perdón Aquí es 4 menos Menos 2Y ¿Ya? Entonces Y luego Obviamente esto es diferencial de Y Más otra integral Y esta integral En cambio es de 0 hasta 2 ¿Ya? Y note que aquí 2 menos 2 Se va a hacer 0 Y esto Más lo de acá Me van a quedar dos integrales Es decir Me va a quedar más Dos integrales Porque se suma esta Con esta de acá De raíz de 4 menos 2Y De Y ¿Ya? Y note que estas formas Integrales son similares A las que ya resolvimos En el ejercicio anterior El cambio de variable Aquí Y de nuevo estoy equivocado Aquí es 4 menos 2Y 4 menos 2Y ¿Ya? El cambio de variable Que vamos a tener que hacer aquí Es por ejemplo U igual A 4 menos 2Y ¿Ya? De modo que el de U Va a ser igual A menos 2 de Y Menos 2 De Y ¿Sí? Que despejando Me va a quedar así Menos de U Sobre 2 Es igual al De Y ¿Ya? Y obviamente Lo que yo voy a separar Es nada más Estas integrales de aquí Esta de aquí ¿Ya? Y esta de acá ¿Ya? Porque son las que tienen raíz Mientras que esto Y esto de aquí Ya voy a integrar Directamente Perfecto Entonces lo que usted va a hacer Cambio de variable Es a esta de aquí Y a esta de acá ¿Ya? Con todo ahorita Yo le voy a poner en la calculadora Para ver cuánto nos salga ¿Ya? Ya En este caso Si se pudo Separar Dos funciones Pero hay otros casos De otras funciones Que no vamos a poder separar Entonces ya se No se puede integrar Por el diferencial horizontal Sino simplemente por el vertical ¿Ya? Ya verá Entonces la primera parte Me queda Esta integral Me queda 61 sobre 2 Más Y ahora la de allá ¿Ya? Y la otra integral Me queda 61 Bueno 16 Sobre 3 ¿Ya? Si yo sumo Estas dos expresiones De aquí ¿Ya? Nos coincide Y nos da 125 sobre 2 ¿Sí? Entonces significa Que está planteado bien Solamente ya hay que Tratar de desarrollar Estas integrales Que si es un poquito Medio largo ¿Ya? Está claro Obviamente unidades Al cuadrado ¿Sí? Dudas Preguntas Yandre Está un poco más claro Revisamos otro ejercicio Listo Entonces vamos viendo El otro ejercicio Que usted tenga ¿Ya? Puedo borrar esto de aquí ¿Sí? ¿Qué funciones tiene? ¿Qué ejercicio tiene? Dice Y igual a 8 Más x al cuadrado Y igual a 8 Más x al cuadrado Y igual a x al cuadrado Y igual a x al cuadrado X igual a menos 1 X igual a menos 1 Y x igual a 1 Y x igual a 1 ¿Ya? Listo Entonces igualmente Le están dando un área En la región limitada Lo que les decía Cuando las gráficas Son intuitivas Las hacemos rápidamente Sin ningún conflicto Por ejemplo Son parábolas simétricas Con respecto al eje de las 10 La 1 está centrada en 0 Y que se abre hacia arriba Por ejemplo Sería Esto de aquí ¿Ya? Una parábola que se abre En este sentido ¿Ya? Más o menos así ¿Ya? Y la otra En cambio es una parábola Que se abre hacia abajo Pero subida 8 unidades Note que el menos x al cuadrado Que se abre hacia abajo Y el 8 le sube ¿Sí? Entonces podríamos indicar Que aquí está el 8 Y esta parábola Se abriría De esta manera De esta manera ¿Ya? No sabemos de donde choca Pero Podríamos tratar de De ver De analizar ¿Ya? Entonces Además me dan estas rectas De menos 1 hasta Hasta 1 ¿Sí? Entonces si queremos Analizar eso de ahí Podríamos primero tratar De hallar las intersecciones A ver en donde intersecan Y a ver si el menos 1 y 1 Están más acá O están más Para la parte de acá ¿Sí? Entonces por ejemplo Si hallamos las intersecciones Significa que yo quiero igualar 8 menos x al cuadrado Igual a x al cuadrado ¿Ya? Si yo igualo Esto de acá me va a quedar así 8 es igual a 2x al cuadrado Menos Y acá pasa como más Y me va a quedar aquí Simplemente 4 es igual A x al cuadrado De lo cual x Me va a quedar Más menos 2 ¿Está claro? Entonces eso implica Que estas parábolas Cortan aquí En menos 2 Ok Un dibujito En menos 2 Y acá corta en En 2 ¿Sí? Está claro Más o menos ¿Ya? Entonces esos límites De integración Están un poco más acá Si hubiesen sido Por ejemplo Menos 3 a 3 Significa que están por acá Entonces me tocaría Doble región Una región por aquí Una región acá Y una región en la parte de acá ¿Se entiende más o menos? ¿Ya? Entonces al estar aquí Me implica que aquí es Menos 1 Y acá es Es 1 ¿Está claro? Entonces x igual a menos 1 Es una recta vertical Dice que la recta es Todos los x son igual a Menos 1 Sería esta recta de aquí ¿Ya? Y x igual a 1 Esta recta de la parte De acá Ok Algo medio recto Dígame ¿Y cómo se hace con doble región? ¿Cómo es con doble región? Ya Más integrales Perfecto Más integrales Digamos que a usted le piden Integral Voy a dibujarle esto Un poquito exagerado ¿Ya? Voy a dibujarle así Y a esto voy a dibujarle Así ¿Ya? Digamos que le piden Por ejemplo De menos 3 a 3 Esto si no me equivoco Corta en 2.algo Pero digamos que Menos 3 está por aquí ¿Ya? Y 3 está por acá Si me pidieran de menos 3 a 3 Significa que yo tengo Una región aquí atrapada Que obviamente por aquí Va a topar en algún lado ¿Ya? Y esta de aquí por aquí También va a topar en algún lado Entonces primero debemos Aprovechar la simetría De la gráfica Note que el área de aquí Va a ser igual Al área de acá ¿Ya? Entonces yo voy a encontrar El área de aquí Y multiplicarle por 2 ¿Se pierde? ¿Ya? Y luego serían Dos integrales Una integral para el diferencial Que se forma aquí ¿Ya? Y otra integral para el diferencial Que se forma aquí Y otra integral para el diferencial Que se forma en la parte de acá ¿Está claro? El 1 se movería Desde 3 hasta menos 2 Y el otro de menos 2 Hasta este valor de 0 ¿Sí? Y toda esa área Multiplicaría por 2 Para que me salga también El otra área ¿Se entienden? Ya Entonces por el momento No tenemos este caso Esto de aquí no nos interesa ¿Ya? Tenemos de aquí Desde menos 1 hasta 1 Que básicamente es de esta recta A esta otra recta ¿Sí? Entonces el área Está limitada en esta parte de aquí Voy a resaltarle esto Ya para entender el área Es esto Limitado por esto de acá Por esta recta de aquí ¿Ya? Ya Y por este valor de acá ¿Ya? Entonces lo que yo quiero encontrar Es netamente toda esta área de aquí Todo esto de aquí ¿Ya? Entonces como yo les decía Hay que aprovechar la cuestión De simetría de la gráfica Si usted nota La parte de la derecha Es lo mismo que la parte de la izquierda Hablando con respecto A este eje de aquí ¿Ya? Entonces ¿Qué es lo que yo voy a hacer? No voy a sacar ambas áreas Solo voy a sacar ¿Cuál? La una ¿Ya? Ok Suprella de mal ¿Ya? Solo voy a sacar la una Que podría ser esta de la izquierda O podría ser la de la derecha Es decir Sacar la de acá netamente Voy a borrar esto Borrer la equivocada Sacar únicamente esta área de aquí ¿Ya? ¿Está claro hasta ahí? Si yo saco esta área ¿Qué hago? Multiplico por dos Y ya tengo la otra área ¿Se entiende? Sí ¿Ya? Entonces aquí yo puedo usar Un diferencial vertical ¿Ya? Que sería lo más intuitivo O lo más típico ¿Ya? Un diferencial vertical Este diferencial vertical ¿Ya? Note que se mueve desde aquí Desde x igual a cero Hasta x igual a uno ¿Ya? Y yo no tendría Simplemente que moverlo ahí Entonces Si yo planteo el diferencial de área O el área ya directamente Como una integral Diría Son dos veces Ya vimos que es dos veces Porque es una Y dos por la simetría La integral desde cero hasta uno Porque voy a mover Ese diferencial de cero a uno Y sería La altura sería La función de arriba Menos la función de abajo La función de arriba En este caso es Ocho menos x al cuadrado Sería ocho menos x al cuadrado Menos Y la función de abajo Sería esta de aquí Esta que pasa aquí Y esta es cuál Esta es x al cuadrado Y esta es diferencial de x ¿Se entiende más o menos? ¿Ya? Entonces ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar el área Es igual a dos veces Voy a ver el marcador ¿Ya? Es igual a dos veces ¿Ya? Integral de cero a uno Integral de cero a uno ¿Ya? Y aquí me va a quedar Ocho menos Dos x al cuadrado De x Y ahí integrando Me va a quedar Área es igual a dos integrales ¿Ya? Y aquí me va a quedar Ocho x Menos Dos x al cubo Sobre Sobre tres ¿Ya? Y esto evaluado Entre uno Entre cero y uno ¿Sí? Evaluado entre cero y Y uno ¿Está claro más o menos? ¿Ya? Evaluando lo que le va a quedar Es simplemente El dos Bueno el dos se queda afuera Y evaluando me queda Ocho por uno Simplemente se hace ocho Menos uno al cubo Se hace uno Me quedaría Menos dos tercios ¿Ya? Esto desarrollando Y evaluando Se va a hacer Ocho por tres Es veinticuatro Menos dos Y hace veintidós tercios Y hace cuarenta y cuatro tercios ¿Sí? Lo que le va a quedar Es cuarenta y cuatro tercios Unidades al cuadrado ¿Sí? Dudas Preguntas hasta ahí ¿Ya? Entonces note que hasta ahí Es bastante sencilla La integral No hay mayor complejidad Déjeme comprobar Únicamente acá En la cálculo Dos de cero a uno ¿Ya? Note que le multiplicamos Por dos Debido a la simetría Si eso era una propiedad Que les daban Que cuando las funciones Son pares Yo puedo hacer eso de ahí Y note que en este caso La función sí es par Entonces se puede hacer No integrar todo Sino integrar simplemente La mitad Y multiplicarle por dos ¿Sí? Listo Está bien eso de ahí ¿Sí? Dudas Preguntas hasta acá ¿Ya? Ahora Si yo trato de integrar De manera horizontal La integración de manera horizontal Sí se va a volver compleja Se va a volver compleja En el sentido de que Necesito tres integrales ¿Ya? ¿Por qué necesito tres integrales? Va a ser por lo siguiente No va a ser muy complicado Tampoco Pero vamos igual A desarrollarla por completo Para que se entienda ¿Ya? Yo tengo esta recta Necesito mi regla Ya Listo Y vamos a exagerar un poquito Esta curvatura de aquí ¿Ya? Vamos a exagerar un poco Dejemos de aquí Como está Ya Así Y esta de acá También vamos a exagerarle Un poco esa curvatura Para poder entender Aquí Ya Listo Entonces ¿Qué va a pasar Cuando yo trate de integrar Horizontalmente? Yo a priori podría decir O en primera instancia Yo podría decir Que yo tengo un rectángulo De la siguiente manera Digo Tengo un rectángulo aquí ¿Ya? Entonces note que Si yo desplazo ese rectángulo No tengo problemas En desplazarlo Hasta esta posición de aquí ¿Ya? Hasta desplazarlo aquí Y tampoco tengo problema Hasta desplazarlo A la parte de acá ¿Por qué no tengo inconveniente? Porque sigue siendo la derecha Menos la izquierda Pero ¿Qué va a pasar Cuando yo llegue A esta parte de aquí? Si yo noto Aquí deja de ser Ya la línea de la derecha Y empieza a ser La parábola Menos el eje Y acá también Sigue Empieza a ser La parábola Menos el Menos el eje Está claro Más o menos Por qué no funciona El rectángulo En las tres regiones Entonces ¿Qué voy a tener que integrar? Primero aquí Luego acá Y luego La parte de acá ¿Se entiende? ¿Ya? Entonces Vamos planteando desde abajo Note que yo necesito El diferencial de área Para este rectángulo Digo el área Va a ser igual Y yo puedo plantear La primera integral Sería desde Y note que como voy a hacer Respecto a Y Sería desde Y igual a cero ¿Sí? Recuerde acá estoy haciendo vertical ¿Ya? Acá estoy haciendo horizontal ¿Ya? Entonces va a ser desde cero ¿Ya? Hasta Y yo note que esta posición de Y Yo no conozco ¿Ya? ¿Cómo saco esa posición de Y? Este ¿Ya? ¿Igualando? Parte igualando Pero igualando que En este caso note que Este valor de Y Se da cuando Justo intersecciona la recta X igual a 1 Intersecciona con cuál Con esta parábola de aquí ¿Ya? Y esta parábola de aquí Es X al cuadrado Si yo reemplazo 1 Acá en X al cuadrado Y es igual 1 al cuadrado Es 1 Entonces este punto es Es 1 ¿Se entiende? Y ¿Ya? Entonces vea que yo me sirvo De estos límites que tenía anteriormente Y ahora esto es Esto es 1 Entonces ¿Qué voy a tener? La integral de 0 hasta 1 ¿Ya? De estos valores La parábola menos La recta Pero la parábola yo tengo En función de X Entonces ¿Qué necesito? Necesito despejar Si yo tenía Y es igual a X al cuadrado Despejando esto de aquí Llevándole Sería nada más Raíz de Y Más menos Raíz de Y Es igual a X ¿Ya? Yo aquí no tengo que perder Los signos Que se genera debido a pasar la raíz Porque eso me da Las dos partes de la parábola Me dice X una parte positiva Y X una parte negativa X la parte positiva Y X la parte negativa ¿Se entiende? Entonces note que aquí la resta Es la parte positiva Menos el eje Y el eje ¿Qué ecuación tiene? Tiene X igual a 0 Y note que yo necesitaba Funciones en X Entonces aquí tengo Una función en X Entonces va a ser la derecha Menos la izquierda Que sería La función positiva Raíz de Y Menos Menos 0 ¿Está claro? Note que es menos 0 Porque este eje es 0 ¿Está claro? ¿Ya? Entonces Luego Obviamente esto es un diferencial De Y Más Voy a necesitar otra área Esa otra área En cambio ya iría Desde 1 Hasta este tope de acá ¿Ya? Y note que este tope de acá En cambio Es igual cuando X vale 1 Pero es sobre La otra parábola Sobre esta de aquí Entonces si yo reemplazo 1 1 al cuadrado Si hace 8 menos 1 Si hace 7 Entonces veo que este punto Vale Vale 7 ¿Está claro? Entonces veo que la integral Va a ser desde 1 Hasta 7 ¿Ya? ¿Y cuál va a ser? La función de la derecha Menos la de la izquierda Ahora la de la derecha Es X igual a 1 Porque necesito funciones en X Recuerde que aquí necesito X Perdón Funciones en Y X igual a algo ¿Ya? Entonces va a ser X igual a 1 Menos X igual a 0 En definitiva va a ser 1 menos Menos 0 De Y ¿Está claro? ¿Está claro más o menos? ¿Ya? Y luego Acá voy a tener otra integral Más La última integral ¿Ya? Que en cambio va a ir Desde la parte de aquí Hacia el vértice Entonces diría Desde 7 hasta Hasta 8 Desde 7 hasta Hasta 8 Y sería ahora La parábola Menos El eje de nuevo ¿Sí? Y note que aquí tendría que despejar Entonces si Y es igual a 8 Menos X al cuadrado Esto despejando Sería Le paso acá Me quedaría esto X al cuadrado Ok Paso acá Necesito despejar X allá X al cuadrado Es igual a 8 Menos Y Lo que pasando es X es igual a Más menos Raíz de 8 menos Y ¿Ya? ¿Está claro? Más o menos hasta ahí ¿Sí? Entonces va a ser La parábola Menos el eje La parábola es esta de aquí Como es la parábola de la derecha Es la parte positiva Sería la raíz De 8 menos Y Menos El eje Y el eje es X igual a A 0 Y esto obviamente integrado Respecto a de Y ¿Sí? Dudas Preguntas hasta ahí No Sí, sí Está claro ¿Ya? Entonces Vea que ya la final Me va a quedar algo fácil de integrar ¿Ya? Esto es Integral Bueno de 0 hasta 1 ¿Ya? Lo que voy a necesitar aquí Es un cambio de variable Para esta de aquí en especial ¿Sí? Para esta de aquí Voy a necesitar un cambio de variable U igual a 8 menos Y Lo que el de U Me quedaría Menos de Y O simplemente el menos de U Es igual a A de Y ¿Sí? ¿Está claro cómo hago los cambios de variable? ¿O hay algún lío por ahí? No, sí ¿Ya? Entonces haciendo este cambio de variable Note que cuando X O que dice Cuando Y Valía 7 Le reemplazo acá 8 menos 7 se hace 1 Entonces U ahora va a valer 1 Y cuando Y valía 8 ¿Ya? 8 menos 8 ahora U va a valer 0 ¿Está claro? ¿Ya? Entonces el área que me queda O el área que estoy tratando de encontrar Va a quedarme igual O va a quedar en esencia Lo siguiente Va a quedar área Es igual Esta integral de aquí ya puedo hacerla directamente Esto es Y elevado a la 1 medio Entonces sería Y igual a Elevado a la 3 medio Sobre 3 Y acá el 2 ¿Sí? Y esto evaluado entre 0 y 0 y 1 ¿Está claro? Note que esto es Si yo resuelvo esto de aquí Simplemente es Y elevado a la 1 medio ¿Ya? Más A que ahora integro esto de aquí Note que el integral de 1 de Y Porque 1 menos 0 Este es 1 menos 0 De 1 de Y Simplemente es Y Y pero evaluado en este caso De 1 hasta 7 ¿Sí? ¿Está claro? Sí ¿Ya? Y más Ahora integro Esta integral tengo que cambiarle Ya no es de 7 a 8 Ahora es de 1 a 0 De 1 a 0 Y sería 8 menos Y Se convirtió en U Entonces sería U elevado a la 1 medio Menos 0 Simplemente queda lo mismo Y el de Y Se convirtió en De U negativo Ok aquí estoy mal Acá es menos De U ¿Sí? El de U negativo Entonces sería De U Y ese signo negativo Lo puedo sacar Y ponerlo acá ¿Ya? ¿Está claro? Más o menos hasta ahí Entonces Acá desarrollando Yo puedo decir el área Va a ser igual Saco estos 2 tercios 2 tercios Y reemplazo Podría ser Y a la 1 tercio Que sería 1 Y 0 a la 1 A la 3 medios Ok Y 1 a la 3 medios Sería 1 Y 0 a la 3 medios Sigue siendo 0 Ya tengo esto de acá Más Acá simplemente va a ser 7 menos 7 menos 1 ¿Sí? Note que evalúo Superior menos inferior Y menos Acá integrando ¿Ya? Acá podemos darle la vuelta A la integral Yo le había dicho Que podíamos cambiar los límites Para no hacer de 1 a 0 Sino hacer de 0 a 1 Entonces si le damos la vuelta Cambia el signo Y se hace más Y 1 hace Ok de 0 a 1 ¿Ya? De 0 a 1 De ok De 0 a 1 De U elevado a la 1 medio ¿Sí? Esto es nada más procedimiento Cuando nos piden O nos califican procedimiento ¿Sí? Pero si yo ya estoy integrando Directamente podría incluso Ya integrar Integrar con los límites Al revés ¿Sí? ¿Está claro? Entonces Acá me queda 2 tercios por 1 Sigue siendo 2 tercios Más Acá sigue siendo 7 Y acá sería más Integro U a la 1 medio Sería U a la 3 medios Dividido para 3 y acá 6 Ok perdón 7 menos 1 6 Pensé que era 7 menos 0 Ya gracias 7 menos 1 Me queda 6 ¿Ya? Y esto de acá evaluado Entre 0 y 0 y 1 ¿Sí? Lo que me va a quedar Directamente Esta área es igual Esto de acá 6 por 3 es 18 Más 2 se hace 20 tercios ¿Ya? Más Acá va a quedar un 2 tercios Y esto multiplicado Por algo que pasó Similar acá 1 menos Menos 0 ¿Ya? Acá hay algo que nos falta ¿Ya? Y es especificar Que toda esta área Es igual a 2 veces Esto de aquí ¿Sí? Porque note que yo estoy sacando Solo la mitad Solo esta de aquí ¿Sí? Entonces como quiero sacar También lo de acá Tengo que multiplicarle ¿Por cuánto? Por 2 ¿Sí? ¿Está claro eso de ahí? Ya Entonces me quedaría 2 Que multiplica A todo esto de acá ¿Ya? Igualmente acá 2 Que multiplica A todo esto de acá ¿Ya? Aquí igualmente sería 2 Que multiplica Todo eso de allá ¿Ya? Listo Entonces Evaluando Ok acá también 2 Que multiplica Todo eso de allá ¿Ya? Entonces de acá Nos quedaría eso Ahí Se va Se va Nos queda 2 tercios Se hace 22 Se hace 44 tercios Que creo que era lo que nos salió ¿Hicimos ya? Sí creo que nos salió ¿Ya? Aquí nota que se hace esto 22 Sí Entonces 2 Se hace 44 tercios ¿Ya? ¿Salía eso? Sí ¿Ya? Sí Sí 44 tercios Está bien Sí Hasta ahí no habría conflicto ¿Ya? ¿Dudas? ¿Preguntas respecto a eso? No Hasta ahí sería bien Sí Completamente claro este ejercicio Ya puedo borrar Cambiamos de ejercicio Ya Ya Borro nomás Veamos Ya Veamos ¿Qué otro ejercicio tiene? Ya E igual A x al cubo Menos uno E igual A x al cubo Menos uno E igual a x menos uno X menos uno ¿Ya? Ya Nada más Nada más Ya listo Por aquí Y por acá Ya Si dibujáramos X al cubo X al cubo Es una gráfica Más o menos Que viene de esta forma Una forma de De S ¿Sí? Pero como es menos uno Significa que le han descendido Una unidad Entonces esta Ahora viene por aquí Cruza por acá Y se va por acá ¿Sí? Se entiende más o menos Lo que hace la gráfica ¿Sí? Entonces Es ello de ella Luego ya vamos a ver los cortes Etcétera ¿Sí? Podríamos tratar de hallar Las intersecciones Para Para hallarles La coincidencia A las gráficas Entonces por ejemplo Las intersecciones Se aderían cuando yo igual A las dos ecuaciones X al cubo menos uno Igual a X menos uno ¿Sí? Entonces note que este menos uno Con este menos uno Se van ¿Ya? Si yo le paso Se elimina Y lo que me va a quedar Es que tengo que factorizar X al cubo menos X Es igual a cero Factorizando me queda X Que sería X al cuadrado Menos uno Y esto igual a A cero ¿Sí? Dejen ver Ahí voy a tener problemas Algo creo que hice mal No, está bien ¿Ya? Entonces si yo factorizo Me va a quedar De hecho tres cortes X igual a cero Y X cuadrado Menos uno Igual a cero Que si despejo esto de aquí Me va a quedar X igual a Más menos Más menos uno ¿Está claro? Más o menos ¿Ya? Entonces ¿Qué significa Que esto choca Y corta en Más menos uno Que seguramente Es este punto de aquí Corta en X igual a cero Que es este punto de acá Y corta en X menos uno Entonces menos uno Seguramente está por acá ¿Ya? Y si notamos la otra Es una recta X igual a A uno Ahí ya Entonces X igual a uno Cuando corte Va a cortar aquí Podemos encontrar los puntos En Y también Para ver Que es lo que pasa Cuando X vale cero Note que Y va a valer Menos uno Entonces aquí va a tener Y igual a menos uno Tendríamos el un punto ¿Sí? Cuando X vale uno Vamos a separar aquí Cuando X vale uno Tendríamos el otro Y Que sería uno Menos uno Cero Entonces sería Y igual a A cero ¿Ya? Y cuando X vale Menos uno ¿Ya? Vale el negativo Menos uno Menos uno Sería menos dos Y igual a Menos dos ¿Está claro? Más o menos ¿Ya? Entonces tendríamos Los tres puntos Uno Dos Y acá El tercero ¿Sí? Entonces ¿Eso qué implica? Que X igual a cero Y igual a uno Es la posición De hecho este Y igual a uno Dejen ver si estoy bien No No Es Y igual a Menos uno Note que X vale cero Se hace menos uno ¿Sí? Porque no Sí porque si no No coincide la gráfica Exacto Cero menos uno Sería este punto de aquí ¿Ya? Ya vamos a ver Cómo se comporta la gráfica Cuando X vale uno Y vale cero Es este punto de acá Y cuando X vale menos uno Y vale menos dos Es este punto de acá ¿Está claro más o menos? ¿Ya? Voy a exagerar la gráfica Voy a llevarla Esto A hacer lo siguiente Voy a desplazarle un poco O sea voy a Exagerarle un poco la gráfica Voy a hacer esto Para acá Para acá Y para acá ¿Sí? No es tan No es tan plana la gráfica Pero vamos a hacerle para Para que se entienda El dibujo ¿Ya? Entonces aquí pongamos Este un punto Este otro punto No Aquí Curvemosle un poco más Ya Ahí Ya Listo Entonces la recta Que estamos analizando La recta que aparece allá Es esta de acá Ok Vamos un poco Es esta de aquí Viene por aquí Y esta de aquí ¿Sí? Esta sería la recta Y igual a X menos uno ¿Sí? Vamos de acá Vamos a volcarme espacio Y igual a X menos uno ¿Sí? Entonces sería esta recta de aquí Que cruza por este punto Por el origen O bueno Por X igual a cero Y esto de acá ¿Se entiende más o menos? Sí ¿Ya? Ahora cuando usted haga Este tipo de integrales Y obviamente si está en una prueba O analizando ya un poco más a detalle Usted debe darse cuenta De las simetrías Si usted nota Esta área de aquí ¿Ya? Esta área de aquí Es absolutamente igual Que el área de acá ¿Ya? ¿Se entiende o no? Sí ¿Ya? Entonces note que yo no voy A integrar dos funciones Sino solamente puedo integrar Una de ellas Y multiplicarle por dos ¿Está claro? ¿Ya? Entonces no vamos a integrar Esta de acá Solamente vamos a integrar Esta de aquí ¿Sí? Esta de por aquí ¿Ya? Entonces vamos a integrar Esta región de aquí Voy a resaltarle un poquito más Para que se me entienda ¿Ya? Vamos a integrar Esta región de ahí ¿Sí? Entonces para integrar Esta región Obviamente tengo dos opciones El diferencial vertical Y el diferencial horizontal Por el momento vamos a usar Un vertical ¿Sí? Si yo uso un diferencial De área Que está basado en X ¿Ya? Significa que estoy usando Un rectángulo vertical Y note que este rectángulo Si yo le desplazo Voy a hacerle un poco más grande Acá esto ¿Sí? Es más o menos así ¿Ya? Si yo le desplazo ¿Ya? Desde este punto Hasta este punto de acá Note que el rectángulo Sigue siendo el mismo Sigue siendo el rectángulo De vertical aquí ¿Ya? De la recta menos la curva Y sigue siendo el rectángulo De la recta menos la curva Igual en la parte de acá ¿Se entiende? Entonces veo que voy a tener Solo una integral Esta integral va a ser La integral Desde Necesito la posición en X aquí Y la posición en X acá La posición en X aquí es 0 Note que este X vale 0 Y este X de acá valía en cambio 1 Note que X vale 1 ¿Está claro? Entonces yo veo que la integral Va a ir de 0 hasta 1 Pero como estamos integrando Dos áreas simétricas Tengo que multiplicarle esto por 2 ¿Está claro hasta ahí? Entonces Va a ser la recta Menos la curva Como estoy integrando en X Necesito las expresiones en X Entonces necesito X al cubo menos 1 X al cubo menos 1 Ok Al revés La recta Menos la Menos La La parábola cúbica ¿Sí? La recta es X menos 1 ¿Ya? Menos Lo de acá que sería X al cubo Menos 1 Y esto Diferencial de X ¿Está claro hasta ahí? Entonces De esto yo ya solo integro Voy simplificando Lo cual no hay mayor complejidad O no representa mayor complejidad Tengo un 2 Que multiplica De 0 hasta 1 Ok Sigue siendo de 0 hasta 1 Busco mi marcador Porque se vea De 0 hasta 1 Va a quedar X ¿Ya? Menos 1 Menos menos Y hace más 1 Se elimina esto Con esto de acá Y me va a quedar Menos X al cubo Y esto Diferencial de X Integrando entonces Me va a quedar Dos veces Integro esto de aquí X al cuadrado Sobre 2 Menos X a la cuarta Sobre 4 Y esto evaluado Entre 0 y 0 y 1 ¿Está claro más o menos? ¿Ya? Entonces Realizando eso de ahí Me va a quedar Que el área Es igual a 2 Reemplazo los valores Cuando evalúo en 1 Me va a quedar aquí Un medio Menos Un cuarto Y cuando evalúo en 0 Recuerde que este 2 Multiplica todo Menos Simplemente va a ser 0 ¿Sí? Entonces el área Va a ser igual Realizo esta operación Que un medio Menos un cuarto Nos queda un cuarto Por 2 Nos queda básicamente Dos cuartos Solo que en relación Es un medio Unidades al cuadrado ¿Sí? Dudas Preguntas ¿Se entiende más o menos? ¿Ya? Sí Vamos viendo Déjame comprobar nada más De vínculos integrales ¿Ya? Entonces ahora El desafío El hecho es que podemos También tratar de integrar eso De manera vertical ¿Ya? Y eso nos dejaría lo siguiente Tendríamos que despejar primero Las funciones Para luego Sí Nos queda un medio ¿Está bien esta respuesta? ¿Ya? Entonces Primero necesito despejar Estas funciones ¿Cómo despejo estas funciones? Es bastante sencillo Que yo podría pasar esto Bien Casi hace Y más 1 Es igual a X al cubo Y luego paso la raíz cúbica Me va a quedar Raíz cúbica De Y más 1 Es igual a X ¿Ya? La diferencia de las raíces cúbicas Con las raíces cuadradas Es que acá no se genere El doble signo ¿Sí? Es decir que esta ya es Una sola función ¿Sí? En cambio En las cuadráticas Se generaba El lado positivo Y el lado negativo En cambio acá ya Todo esto se representa así mismo ¿Se entiende? Ya Es básicamente El concepto de la función inversa El concepto de la función inversa Ahí ya Entonces Ahora Si es que Desarrollamos la parte de acá O le despejamos Lo de aquí podemos despejar Y simplemente El menos 1 Pasa al otro lado Si hace más 1 Y ya nos queda despejado Y En función de Y ¿Ya? Entonces ahora ya podemos Integrar Respecto a Y Cale que la lógica Siempre es Tratar de De despejar Bueno no es tratar Sino obligatoriamente Despejar las funciones ¿Ya? Entonces Teniendo esta área Que estábamos buscando Esta de aquí Solo estoy haciendo más Más grande Para que se vea acá ¿Ya? Note que un diferencial horizontal Nos funciona igualmente Una sola integral ¿Por qué? Porque tenemos una función De la derecha Restada a una función De la izquierda No importa que yo mueva Este rectángulo De arriba hacia abajo Sigue siendo el mismo El mismo rectángulo De la función de la derecha Menos la izquierda Entonces ¿Qué es lo que vamos a tener? Es un área Que va a ser igual a dos veces ¿Ya? Dos veces debido a que A que es el El área de aquí Más del área de acá Dos veces la integral Y note que ahora Como estamos integrando en y Sería la función de la derecha Menos la función De la izquierda ¿Ya? Entonces ¿Eso qué es? La función de la derecha Sería la misma parábola cúbica Solo que despejada en x Con respecto a y Entonces sería raíz cúbica De Y más 1 ¿Ya? Menos La función de la derecha Y la función de la derecha En cambio es La recta Note que estoy La parábola Que es esta de aquí Raíz cúbica De y más 1 Y la recta Es en cambio Y más 1 ¿Sí? Entonces sería menos Aquí Y más 1 Y esto respecto a A de y ¿Sí? ¿Está claro más o menos? ¿Ya? Entonces Ahora ¿Qué desarrollamos ahí? Simplemente Tendríamos lo siguiente Área es igual Necesitaríamos Bueno Un cambio de variable leve No tan necesario No tan necesario Y de hecho Nos serviría por completo Porque podemos hacer Cambio de variable aquí Y podemos hacer Cambio de variable acá Lo que nos falta ahí Es los límites Dígame Sí Entonces los límites En este caso Note que en y Sería esta posición Hasta esta posición Entonces en y Note que nos movemos Desde aquí Que habíamos visto Que cuando x vale 0 Y vale menos 1 Esta posición es Menos 1 Hasta esta posición de acá Que habíamos visto Que cuando x vale 1 En cambio y vale 0 Entonces estamos moviendo Desde menos 1 Hasta 0 Entonces sería Desde menos 1 Hasta 0 ¿Está claro más o menos? ¿Ya? Entonces Ahí me quedaría Podemos usar un cambio De variable que nos sirva Para todos Debido a este y más 1 Podemos hacer por ejemplo Que u valga Y más 1 ¿Ya? El de u Va a ser igualmente Directamente a A de y ¿Sí? Y cuando x vale Cuando x vale Menos 1 Y en cambio va a valer No, de acá Directamente Cuando x vale 1 ¿Ya? Y en cambio va a valer No te que Ok, no estamos en x Estamos en y Cuando y vale 1 U va a valer 2 U va a valer 2 Y cuando y vale 0 Ok Y vale menos 1 Y menos 1 Y menos 1 U va a valer 0 ¿Ya? Y cuando y vale 0 Ahí sí U va a valer 1 No, 1 directo Ya, positivo ¿Ya? ¿Sí? ¿Ya? Entonces note que nuestra Integral se va a reescribir Y de hecho nos va a quedar Igualmente sencilla Integral Desde menos Ok, ya no sería menos Sería desde 0 hasta Hasta 1 Desde 0 hasta 1 Entonces note que aquí Ya no nos toca ni dar La vuelta al diferencial Y nos va a quedar El y más 1 Que se convirtió En u Elevado a la 1 tercio Menos Y acá simplemente Podemos usar el u Y se transforma El d y se transformaba En du ¿Está claro más o menos? ¿Ya? Si usted nota Creo que esta integral Es la misma que estamos acá Note que es la misma integral Solo que le hemos sacado Las raíces cúbicas Es x Si le saco la raíz cúbica Es 1 tercio Si le saco la raíz cúbica Es 1 ¿Sí? Nos va a dar lo mismo ¿Ya? Entonces el área Es igual a 2 Integrando esta de aquí Me queda u elevado Si le sumo 1 Se hace Un tercio Más 1 Se hace 4 tercios 4 tercios Sobre 4 Acá un 3 ¿Ya? Menos u al cuadrado Sobre 2 Esto evaluado entre 0 y 0 y 1 ¿Ya? Dudas Preguntas hasta ahí Evaluamos entonces Esos valores Y lo que nos va a quedar Es lo siguiente El área Es igual a 2 veces Evalúo esto de aquí ¿Ya? Ponemos colchetitos Si evalúo el 1 Me queda u al 4 tercios Que sería simplemente 1 Que sería 3 cuartos 1 por 3 cuartos ¿Ya? Menos Acá sería 1 medio ¿Ya? Todo esto menos Evalúo el 0 0 se hace 0 Y queda que es simplemente 0 ¿Ya? Desarrollo esto de aquí Me va a quedar 3 cuartos Menos 1 medio Significa Que sería 2 Me queda 1 cuarto ¿Sí? Me queda 2 Que multiplica a 1 cuarto ¿Ya? Después usted lo compruebe en la cálculo Si un poquito le tiene duda Y esto me quedaría 2 por 1 a 2 2 cuartos Me queda simplemente 1 medio Unidades al cuadrado ¿Sí? Dudas Preguntas Hasta ahí ¿Ya? Y de nuevo Volvemos a coincidir Que por diferencial horizontal No sale lo mismo Que un diferencial No sale lo mismo Que un diferencial horizontal ¿Sí? Dudas Preguntas ¿Ya? 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 No Está un poco más claro El concepto de diferencial vertical Y el diferencial horizontal ¿Sí? Note que no es complicado Solamente a veces Lo feo Digamos Primero delimitar el área La integral en X No es muy complicado Pero la integral en Y A veces Por lo que no está diseñado Este ejercicio para hacerse en Y Despejar la función Si hace tedioso O establecer los límites Y resolver la integral Si hace un poco medio pesado ¿Sí? Pero está claro No se ven los decencios ¿Sí? Ya Vamos revisando otro ejercicio Como para terminar ¿Me parece? Ya ¿Puedo ahorrar esto de aquí? Ya ¿Listo? Vamos viendo Ya Y igual a X menos 1 Y igual a 5 menos 2X 5 menos 2X Ya Desde X Igual a 0 Hasta X igual a 4 X igual a 4 ¿Bien? ¿Nada más? Nada más ¿Ya? Listo Entonces Primero como decía Identificamos Qué tipo de región tenemos O qué tipo de curvas tenemos En este caso Las dos representan rectas Entonces es fácil Graficar más Este tipo de funciones Que en este caso Por ejemplo Quedaría lo siguiente Tengo esto Ok Tengo un eje De las 10 Ya Un eje Y acá Listo Tengo X y tengo Y ¿Ya? Entonces por ejemplo Esta gráfica Esta gráfica Es una identidad Una función Identidad Movida una unidad Hacia abajo No significa Que corta aquí En menos 1 Y acá corta En 1 Entonces En esencia Es esto de aquí ¿Si? Esta de aquí Sería X menos 1 ¿Ya? Y la otra función Recuerde que aquí corta En 1 ¿Ya? Y aquí corta En menos 1 ¿Si? Listo Y la otra función En cambio sería 5 menos 2X Podríamos decir Que corta En 5 ¿Si? Corta en Y Igual a 5 Voy a graficarle bien Esto de aquí A ver Listo Ya Corta en Y Igual a 5 Que sería 1 2 3 4 5 Más o menos Ya Y luego se va desplazando De 2 en 2 Podríamos darle Cuando X vale 0 Ya sale que ya sale 5 Podríamos darle Cuando X vale Por ejemplo El 1 O vale 2 Por ejemplo Cuando vale 2 2 por 2 es 4 Llevaré 1 ¿Si? Entonces simplemente Tabla de valores Acá le damos 2 ¿Ya? Y esto valdría 1 Y que de hecho Coincide con este punto De aquí ¿Si? Entonces vemos Que la recta Va a pasar De este punto A este punto De acá Entonces tenemos En esencia Esto de aquí ¿Ya? Se entiende Más o menos ¿Si? Entonces De hecho aquí Es 2.5 ¿Si? Bueno Un poquito más Inclinada Esta recta Así Ya Listo Entonces Y nos pide Y nos pide Entonces la integral Desde X igual a 0 Hasta X igual a 4 X igual a 0 Es una recta ¿Cuál es esa recta? Es esta de aquí Es perfectamente Esta recta de aquí ¿Ya? Que va a ser X igual a 0 Y X igual a 4 Va a ser Aquí está 2.5 Aquí va a estar 3 Y aquí va a estar Más o menos 4 ¿Si? No está tan exacta La escala Pero más o menos Estaría por la parte de aquí ¿Ya? Ok Por ahí va a ser ¿Si? Está claro Más o menos Está ahí ¿Ya? Entonces Tenemos esta recta Que es X igual a 4 ¿Si? Esto de aquí Déjenme crecer un poco más Recto ¿Si? Listo Ahí está ¿Ya? Entonces De hecho Creo que tenemos Una gráfica Un poco simétrica ¿Ya? Si ustedes Bueno Es un poco Un tanto simétrica ¿Si? Si notamos Ok Si es completamente simétrica Note que Esta área de aquí Va a ser lo mismo Que lo de acá Es como que yo tenga Una especie de rombo De esta manera Pongámosle así ¿Ya? Entonces si yo corto Con dos paralelas Digamos de esta manera ¿Ya? ¿Si? Y yo corto por aquí Así ¿Ya? Justo corto por la mitad Cable de redundancia Esto de aquí Va a ser igual A esto de acá ¿Si? Si es que corto por la mitad Exactamente Note que estas dos son paralelas Esta es una recta Y esta es otra recta Entonces estas dos áreas Tienen que ser absolutamente Las mismas ¿Si? Entonces yo puedo usar Esa Esa simetría Para calcular Para calcular Más sencillo ¿Ya? Ahora ¿Por qué también es simétrico? Porque notamos que Esta intersección Está en donde En dos ¿Si? ¿Se entiende? Entonces note que por ejemplo Si hallamos las intersecciones Vamos hallando Esa intersección a propósito Sería X menos 1 Debe ser igual A 5 menos 2X ¿Ya? Para hallar las intersecciones Paso hacia acá Me va a quedar 3X Es igual a 6 Lo cual me queda Que X es igual a 2 Entonces comprobamos Que la intersección Este en X igual a 2 Si queremos encontrar El valor de Y Y en este caso Podemos reemplazar acá Y va a ser igual Reemplazamos el 2 2 menos 1 Nos queda 1 Que es el valor Que tenemos aquí ¿Si? ¿Está claro? Más o menos Son iguales Estas áreas Por la simetría De que aquí va de 0 a 2 Y acá de 2 a 4 ¿Si? Y ya digo Son paralelas Estas de aquí Y por las inclinaciones Cumples ¿Ya? Entonces Podemos hallar las dos áreas Si usted No está muy seguro Puede hallar ambas áreas Y puede darse cuenta Que son las mismas ¿Ya? Pues vamos a hallar solamente Esta área de aquí ¿Ya? Solo esta área de aquí Porque tiene el 0 ¿Ya? Y vamos a Luego a multiplicarle por 2 ¿Está claro? Ya Ya Entonces Teniendo esa área de ahí Podemos nosotros dibujar Primero un diferencial vertical ¿Ya? En este caso Sería lo más intuitivo Debido a que las funciones Están expresadas Y igual a alguna función Lo cual me va a dar Que el diferencial Si yo le muevo este rectángulo Desde La derecha Hacia la izquierda Hasta aquí Sigue cumpliendo Aquí cambia Pero en cambio Como estas áreas son iguales Simplemente le multiplico por 2 Y ya me sale Lo mismo ¿Está claro? ¿Ya? Entonces la integral Nos va a quedar Que el área Es igual a 2 veces La integral Y en x Esto barrería Desde la posición de aquí x igual a 0 Hasta la posición de acá De la intersección Que en este caso Sería 2 ¿Ya? Entonces teniendo De 0 hasta 2 Sería la función De arriba Menos la de abajo Sería esta recta ¿Ya? Esta recta vimos Que era la de aquí ¿Sí? Esta recta Es la de aquí Sería 5 menos 2x ¿Qué pasó? 5 menos 2x Menos ¿Ya? Y ahora la función De la parte de abajo Y la de abajo En este caso es x menos Menos 1 ¿Sí? x menos 1 Y esto diferencial De x ¿Está claro? Más o menos ¿Ya? Entonces si realizamos Eso de ahí Nos va a quedar Que el área Es igual a 2 veces Integral de 0 a 2 ¿Ya? Y desarrollando Me quedaría 5 menos Menos 1 Se hace más Se hace 6 Y menos 2x Menos x Menos 3x Y esto diferencial De x ¿Sí? Desarrollando esto de aquí Me queda dos veces Evalúo esto Bueno, desarrollo Sería 6x Menos 3x al cuadrado Sobre 2 ¿Ya? Y esto evaluado Entre 0 y 0 y 2 ¿Ya? Dudas Preguntas hasta ahí ¿Ya? Entonces teniendo Esto de ahí Ya puedo decir Que el área Es igual El área Es igual Este 2 Y evalúo Me queda aquí Bueno No necesito los No necesito los coches Sería 2x6 Y hace 12 Menos Acá reemplazo 2 al cuadrado Y hace 4 4 sobre 2 Y hace 2 2x3 Y hace 6 Acá menos ¿Ya? Si evalúo lo otro Note que se va a hacer 0 Entonces por eso ya No le resta ¿Sí? ¿Está claro? 12 menos 6 Y hace 6 6 por 2 Y hace 12 Entonces el área de esto Va a ser 12 unidades Al cuadrado ¿Sí? Dudas Preguntas Hasta ahí ¿Ya? Entonces note que Es sencillo En esta parte En x Porque ya digo Las funciones Están expresadas Y igual a x Pero si las funciones Estuviesen x igual A y cuadrado Lo que usted me decía Ya no es función Entonces es igual O sea ahí tengo que analizar En cambio el diferencial En el eje de las 10 ¿Sí? Entonces Vamos ahora Esto es de la parte Vertical Vamos con la parte horizontal El rato que yo quiero hacer Con la parte horizontal Voy a tener un conflicto De que me van a salir Ya varias integrales ¿Sí? ¿En qué sentido Me van a salir varias integrales? Es de que yo Si utilizo un diferencial horizontal Voy a borrar este de aquí ¿Ya? Si yo utilizo un diferencial horizontal Y por ejemplo Le planteo desde abajo Hacia arriba Le planteo aquí En la parte de acá abajo ¿Ya? Ok aquí Ya Note que este rectángulo Que acabo de dibujar No me sirve por completo Acá arriba ¿Ya? ¿Por qué no me sirve acá arriba? ¿Ya? Porque note que arriba En cambio es otro rectángulo Hablo de que Aquí es La gráfica esta de aquí Menos La de la izquierda Y acá es la otra recta Menos La de la izquierda ¿Se entiende? Sí Entonces yo tendría aquí ya Dos integrales Y entonces tendría dos regiones Que están divididas por esto de aquí Por esta intersección Porque cuando cruza la intersección Cambia de forma la integral Note que ya no sería lo de acá Sino lo de acá Entonces Yo veo que el límite hasta integral Va a ser hasta uno Ya veo que la una integral Va a ir de menos uno hasta uno Y la otra de uno hasta Hasta cinco ¿Se entiende más o menos? Sí ¿Ya? Entonces yo ya puedo plantear Estas integrales Obviamente va a ser Dos veces del área igualmente Digo el área De manera horizontal Va a ser dos integrales ¿Ya? Voy a poner aquí Ya dos veces por el área de aquí Y el área de acá ¿Sí? Recuerde eso Analizándole de acá abajo Sería Necesito primero despejar esta función Entonces Si yo despejo Sería aquí Y más uno Es igual a X ¿Está claro? Si despejo acá Me va a quedar por ejemplo Voy a despejarle por acá Voy a llevarle por acá ¿Ya? Me queda esto Y menos cinco O ponganle al revés Me queda dos X Es igual a cinco menos Y ¿Ya? Cinco menos Y ¿Ya? Y X me va a quedar simplemente A cinco menos Y Sobre dos ¿Está claro? ¿Qué sería ahora Esta misma recta de aquí? ¿Sí? Y esta de acá obviamente sería la de acá ¿Sí? Esta sería X igual a Y más uno ¿Ya? ¿Está claro más o menos esto ahí? ¿Sí? Entonces Teniendo eso de ahí Yo ya puedo plantear En el orden De que Esta área de aquí Sería esta función de la derecha Menos la función de la izquierda La función de la derecha es Y más uno Entonces sería la integral De Y más uno Menos Y la de la izquierda Note que es cero Entonces sería simplemente menos cero Que bueno daría lo mismo ¿Ya? Respecto a A de Y ¿Sí? ¿Se entiende más o menos? Sí Y esto integrado desde dónde Desde menos uno hasta Hasta uno Entonces digo esto integrado Desde menos uno hasta Hasta uno ¿Sí? Luego más ¿Ya? Otra integral Y la otra integral iría en cambio Desde uno hasta cinco Lo que ya habíamos dicho Desde uno hasta cinco Y el rectángulo se forma La función de la derecha Que es esta de acá Cinco menos diez sobre dos Cinco menos diez sobre dos Menos De nuevo la función de la izquierda Que es cero Como es cero Bueno pongamos de cero De Y ¿Sí? ¿Se entiende más o menos? Sí Y esto obviamente se cierra ¿Ya? Entonces desarrollando esta área de aquí Digo el área Va a ser igual dos veces Desarrollo Y acá me quedaría simplemente Integral de Y más uno Si integro Y más uno Lo que me queda es Y cuadrado sobre dos Más Más Y Esto evaluado entre Menos uno y uno ¿Sí? Está claro más o menos hasta ahí ¿Ya? Ahora déjeme ver algo Antes de cruzar No está bien ya Dice entre menos uno y uno Ahora más La otra integral ¿Ya? Para integrar esta de acá Podría sacar ese un medio Por ejemplo Podría dejar un medio ¿Ya? Así Y integrar este cinco Que sería cinco Y Menos Y cuadrado sobre dos Pero evaluado entre uno y cinco ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas hasta ahí? No Está claro ¿Sí? Entonces note que el área Va a ser igual ¿Ya? Este dos multiplica todo ¿Ya? Y evalúo Sería uno al cuadrado Si hace uno Me quedaría básicamente un medio ¿Ya? Ok Un medio Más uno Luego menos El Evalúo el menos uno Se hace uno Un medio de nuevo Pero menos uno ¿Sí? Luego Más Esto sería un medio ¿Ya? Y evaluando voy a poner abajo Si no no me voy a dar espacio Más ¿Ya? Sería ese un medio ¿Ya? Aquí bueno Podemos poner más corchetes Pero bueno Aquí sería más Estos valores de aquí Vamos evaluando Si va a ser un poquito extenso Ya ponganlo así 5 por 5 Se hace 25 Menos 25 medios ¿Ya? Menos ¿Ya? Sí puedo usar cinco corchetes Menos El Aquí me falta un medio Perdón Aquí me falta más Un medio ¿Ya? Y abramos otros Ya paréntesis Menos Y aquí ya cerca El uno Sería cinco por uno Si hace cinco Menos Un medio ¿Sí? Y aquí cierro estos paréntesis Y cierro el corchetes ¿Ya? ¿Se entiende más o menos lo que hice? Sí ¿Ya? Entonces en definitiva esta área ¿Ya? Si es que no nos equivocamos por ahí Vamos a revisar Nos quedaría Aquí puedo hacer simplemente Este más uno Se va con De hecho Este un medio Se va con este menos un medio Note que se hace menos un medio Uno menos menos uno Se hace dos Entonces me va a quedar dos Que multiplica Aquí un dos De esto queda solo dos Más Un medio Y este de aquí va a quedar Veinticinco se hace cincuenta Cincuenta menos veinticinco Se hace veinticinco medios Queda veinticinco medios ¿Ya? Menos Cinco por dos Diez se hace nueve medios Nueve medios ¿Ya? Y aquí simplemente calculadora O ya cuando se nos piden procedimiento Hace procedimiento Veinticinco menos nueve Se hace dieciséis Dieciséis medios Lo cual se hace Dieciséis medios Por este dos Se hace dieciséis cuartos Lo cual es cuatro Cuatro más dos Se hace seis Seis por dos Se hace doce Doce unidades cuadradas ¿Sí? Si tiene dudas por ahí Le pone la calculadora enseguida Y luego le comprueba Pero Ya por matemática Doce unidades cuadradas ¿Sí? Dudas Preguntas Está claro más o menos Entonces note que Esto de dividir las integrales No solo le va a pasar En el eje de las X En el eje de las Y Sino también en el eje de las X Por ejemplo Si es que hubiésemos querido Analizar esta integral Completamente No hacerle El producto por dos Nos hubiese tocado Integrar verticalmente De aquí hasta acá Y luego de aquí hasta acá Porque el rectángulo cambia aquí Note que aquí era La función de aquí Menos la de acá En cambio acá Es la función de acá Menos la de acá Es decir Las Y más uno Con respecto al otro Bueno en este caso Es X menos uno Acá es Y igual A X menos uno ¿Sí? Entonces note que cambia Cambia la forma Aquí era 5 Y igual a 5 menos 2X ¿Ya? Menos la función de abajo En cambio acá es la otra El X menos uno Menos la 5 menos 2X Entonces Cambia la forma de la integral Yo tengo que Integrar de Dividida las partes Pero en este caso Ya dedujimos que Son simétricas Las áreas Entonces por eso Simplemente multiplicamos Por 2 El multiplicar Este caso ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Y André? No Sí ¿Quieres revisar Otro ejercicio Para terminar Ahora sí ¿Qué le piden? El excedente De los consumidores De los productos Bajo equilibrio De mercado Ya Vamos revisando Mi ejercicio De ello Y todos los demás Son repetitivos ¿Ya? Ya Revisemos uno de ellos Para terminar ¿Sí? ¿Puedo borrar esto de aquí? Ya Ya